Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Bueno, ¿quién es el que canta tan bien que escuché? Mañanísima. Buenos días, ¿cómo va? Todo es verde. Qué verde era mi valle. Porque desde los piecitos. A ver, director. Ahí están los piecitos, dice ella. Te casa 40. Mirá qué lindo el bordado, Mami Blue. Mirá el bordado. Gracias, Mami Blue. Cómo me está vistiendo. El 8 calones también. Gracias, gracias, de verdad. Es lindo, ¿no? Mirá. Me encanta. Me encanta. Tienen que estar largos, tenés que pisártelos. No te caigas, no te caigas, pero pisártelos. ¿Cómo andan todos? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? Mira el pantama, el pantama del pompito. Está atascado en el tránsito. Está atascado, salió tarde entonces. Entonces, salí tarde. A mí me pasó que estaba un poquito atascado. Vení, vení, ponete a ti, ponete a la gente. Yo llegué bien. Esto, medio hipo en el look, pero está bueno. Me gusta. Que tiene ropa así muy relajada, fresquita. ¿Tienes de dónde? De Bars. De Bars, bueno. Sí, Bars. Sí, sí, bueno. Conme corta. Bueno, sí, conme corta. Diga, diga, ¿qué estaba diciendo? Está atascado. Porque yo también estaba atascada, pero hace una hora y media la estaba atascada. Y llegué acá, una hora, claro. Sí, yo también llegué. Sí, ya sé que llegaste, si no sería un... Seguí justo. Yo estaría hablando con alguien parecida. ¿No es cierto? Lo podés retar ahora cuando llegué. Ahora lo vamos a retar. Bueno, tenemos muchas... Hay que hablar. Te contestó gente a vos. ¿Ah, sí? Me encanta, qué importante que sos, ¿no? Ay, viste cada día más. Ay, como dice Moria, me impresiona mi fama. Le mando un beso a Maxi Cardassi y un beso enorme a Aníbal Pachano, que cumpleaños. Aplausos, maestro. Y un aplauso a Sandra Domínguez, que me acordé el cumpleaños. Bravo, Sandra Domínguez, cumpleaños también. Bueno, tenemos acá, ahí dice, hoy Daniela, de Gran Hermano, de GH, me manda Pampo. Como si yo estuviese todo el tiempo viendo Gran Hermano. Debería, porque si uno hace un magazine a la mañana... ¿No es cierto, Laura, mi querida locutora? Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Uno debería ver Gran Hermano, debería ver todo. El Hotel de los Famosos, todo, para que cuando uno está hablando, tiene que saber. Pero como tengo dos chicos, bueno, ahora una, una chica hermosa, que están reinformados. Me dio que me apoyo con estas cosas de ver todos los días. A ver todos los días, mirá qué hermoso en Buenos Aires. Está nublado. 23.8 en este momento. Va a ser una temperatura de 33 grados a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde va a bajar, pero va a bajar y va a estar agradable, decía mi ex marido, Santiago Valle. Qué agradable, este que hacía 38 grados, estaba muerta, él amaba el calor. Qué agradable. Y tenemos de cocinero al mejor, Pablito. Buenos días. ¿Cómo le va? Pablo Martín. Yo me aplaudo. El que se aplaude. Qué bien te fue en el verano. Qué lindo. La estás juntando en palo, diría yo. No, más o menos. En palita, acá. En palita. Pero trabajás, sos un gran trabajador. Sí, sí, sí. Estuvimos con tu tata. Ves, y cuando no cocinás, te buscás, tenés curros, como tengo yo, pero curros de laburo, ¿no? Sí, me gusta el mar, el baile del mono. Me gusta el mar. Claro. Y aquí, ¿dónde fuiste? Estuviste todo el verano en el mar. Sí, 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 en la costa. Hicimos G, se lo obtenemos, hermoso. Hiciste, pero no, pero contame cómo me contaste fuera. Hiciste. Paré en Mar del Plata. ¿En qué lugar? En Colonia, Buenos Aires. ¿En la casa de los suegros? De mis suegros. Divino. Claro. Hiciste ahí, dejaron las bolsas, las valijas. Y ahí me iba a Pinamar. Y me vinieron girando, ¿vas con la familia? Sí, sí, sí. ¿Por toda la costa? Sí. ¿Qué hiciste? G, se, contame. Desde Pinamar hasta Montehermoso. Qué lindo. ¿Viste? Montehermoso es divino, chicos. Hermoso, hermoso. Sale el sol del mar, se esconde en el mar. Ay, qué lindo. Espectacular ese lugar cerca de Vallablanca. Montehermoso cerca de Vallablanca. Muy, muy bello, muy bello. Hiciste una gran costa. Sí, hice giro. ¿Y cómo hiciste? ¿Hiciste demostración, cocinaste, enseñaste? Sí, hacíamos licuaditos en la playa, hacíamos actividad, brusquetas con la gente ahí en la playa. Y después el show de Tutá. O sea, hacíamos infantil y hacíamos para los grandes. Claro, me gusta el mar. Ay, tiqui, 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 tiqui. ¿Cómo era la canción? Me gusta el mar en la playa. Ya lo vamos a entrar a la persona. Siga, siga, siga. Me gusta el mar en la playa. ¿Dónde va a ser? Sí, el mar. ¿Dónde está el mar? Claro. En los edificios. En sol y la arena. Me gusta el mar en el obelisco. Me gusta el mar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Miren, zucchini. Ay, qué grande, qué impresión. Sí. Qué grande el zucchini. Sí, a la producción. Últimamente, miren. ¿Qué pasa? Salgan al aire. Chicos y finitos, últimamente. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se ponen así? ¿Nervios? A veces yo te cuento. Se ponen nervios. A veces yo, cuando voy a comprar zucchini, lo quiero grande y gordito. ¿Grande y gordito? Pero últimamente vienen, mira, ahí. Pero gran error. Gran error. Acá hay uno finito y hay algunos que son más chiquitos. Este finito no, al lado de este. Mirá, agarro. Mirá este. Mirá, ese zucchini al lado del otro. Este es el que lo cobran igual. Pero cobran por peso. A la producción le dije, cómprame zucchini medianos a chicos. Si esto es mediano y chico. Chicos. Esto no es chico. ¿Quién fue? Esto es mediano. Bueno, está bien, no importa. Pampo, después me decís cuánto costó el kilo de zucchini. Porque hoy ir a la mergulería es como, ¿cuánto? ¿2,50? ¿2,50? Pero el kilo no está mal. ¿Cuánto entra? ¿3? De este tamaño, 2 o 3. ¿2 o 3? Julián, ¿qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer zucchini, relleno, pero lo más importante es que te voy a enseñar a utilizar la quinoa. Este pseudo sería, te voy a contar todos los secretos. ¿Se dice quinoa, quinoa? Las dos están bien. Quinoa, quinoa están muy bien. Qué bien, yo las utilizo en todos lados. Hasta en la ensalada, sopa, todo. Bueno, hoy te cuento todos los secretos para que las cocines correctamente. ¿Vos la dejás en agua, la humedece? Ah, me lo va a decir cerca de un rato. Me pese la boca. Decímelo, a ver, ¿qué tenés? Perejil, decime, ajo. Perejil, ajo, tenemos maíz también que se está yendo el choclo, zanahoria, pimiento colorado, productos de estación, porque lo importante es cocinar con lo que está de estación. ¿Puedo hacer una cuenta? Hacemos una cuenta cuando estés cocinando, a ver cuánto sale el plato. ¿Cuánto? Más o menos le vamos preguntando a Pampo, que es el que compra, que me va diciendo por la cucaracha, y vamos a hacer, ¿para cuántas personas sería hoy? Y vamos, yo todas mis recetas las hago para cuatro. ¿Para cuatro? Cuatro porciones. Para cuatro personas lo vamos a ver. Está más lindo, Pablo, me están poniendo. Dame el cartel, vení, vení, mostrase. Él es el que muestra los carteles y yo los leo, a veces tengo que tener cuidado que leo, ¿no? Ahí, está más lindo, Pablo. Ya, ahora me pongo colorado. ¿Qué pasó? Te creció el pelo. Estoy juvenil. Me dice que se parece a Tom Cruise, cuando Tom Cruise era jovencito. Me va a afeitar. Sí, te afeitás y tenés la cara de Tom Cruise. Y la próxima se va a... No tenés la plata de él. No. Hay una diferencia de cero. Muy lo que quiero. Él la tiene para la derecha, yo la tengo para la izquierda. Ando que se cae. Me gusta el mar en la playa, me gusta el mar en la cocina. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿El tema lo tenemos? ¿Esto es para chapar, chicos? ¿Esto es para chapar? Bueno, bueno, bueno. ¿Bailamos lento? Bueno, el número de teléfono pone en pantalla. Que la gente siga mandando. ¿También llegó Pampi? Ya llegó Pampito. Porque hay muchos enamorados y enamoradas. Así que manden, manden piropos. Pero hay que mandar mensajes. Muchos mensajitos, pero fotos, fotos. Así se ganan un día en un spa. Arroba veladón punto ar, que es maravilloso. Y el número de teléfono, ahí está saliendo en pantalla. 11-6-8-3-7-6-1-2-9. Ahí tenemos mensajitos, ya está. Ahí está. Carmen, estás hermosa. Bienvenida, dice Viviana. Ay, pero oye, mi amor, que me fui nada más que una semana y saqué el programa desde allá. Una parte del programa, despedí el móvil desde Mar del Plata. Andrea de Olavarría, todas las mañanas con ustedes. Saludos, Carmen. Te queremos acá con mi marido, Carlos. Ay, Carlos, besos. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Viendo el programa, como todos los días, desde Bahía Blanca, genios los tres. Bahía Blanca. Qué lindo es Bahía Blanca, Dios mío, qué bien nos iba cuando íbamos en gira con las revistas o con las comedias. En la oficina, desde Rosa, Dios, Santa Fe, nos manda un saludo. Esto en la oficina, ¿los entretenemos o los distraemos? Me encanta. En la oficina. Difícil, seguro los distraemos. Bueno, voy a parar un poco, parar un poco. ¿Quién te cree que sos? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién te cree que sos? Que sos Sandro, que llegas a cualquier hora, como querés, vení, vení, que te dané, correte. Me encanta cómo lo empuja el cámara. Te empuja el cámara, te hace así, entre. Al final, Leonardo, y tenías razón. Y tráelo a él. No, que nos haga el barbado. Tráelo a Val, tráelo a Val. Yo tengo a Val, tráelo a Val. No voy a hacer cargo, no me voy a justificar, estoy llegando tarde, irresponsabilidad mía. Pero hay un tema que estoy, estoy, cambié el tránsito. No, 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 eso te voy a dar la razón. Porque arrancó el año. Yo salí hace una hora y media de mi casa, hace más. Vos sos un caso aparte, Carmen. Hace dos horas que salgo de mi casa. Ocho menos cinco, estoy ya viajando. Y yo le puse una hora y cuarto desde Belgrano acá. Terrible. Yo salgo de mi casa a las nueve en punto y llego acá en nueve y media. Yo en media hora estoy listo. Pero hoy llegué nueve y cincuenta acá. Terrible. O sea, tardé cincuenta minutos, un viaje de treinta minutos. Llegaste tarde al programa, mi amor, pero con muy quieto en la mano. ¿Vas a compartir muy quieto? Sí, pero encima me he visto así con todo esto que estoy dos horas gritándome soy una polona. No, no, pará, pará, pará. ¿Y de dónde venís que venís tan tarde? ¿Venís? ¿Venís del velorio de un payaso? Porque mira, la corbata de, como, su corbata para el velorio de un payaso. Llena de estrellas. Me gusta cómo estás. Gracias. Y te pusimos flores atrás. ¿Qué dice? Hace jugo. Hace jugo con tu ropa. Con tu ropa. Ah, tu ropa. Tienes razón. Soy, hoy estoy verde, hoy soy una planta. Siempre soy una planta. ¿Cómo anda, Laura, mi locutora linda? Muy bien. Estás hermosa, Carmen. Ah, sí, me gusta. Bien arriba. Me encanta. Me encanta el look. En dos, dos, un programa más y te vuelvo loca como volví locos a todos acá. Bien arriba. Estamos tomando el ritmo. Bueno, Laura, ¿estás cómoda ayer? Muy cómoda, la pasé fantástico. ¿Y hoy estás tranquila? Súper tranquila, súper tranquila. Y si yo te digo, por ejemplo, yerba playadito. La mejor yerba. ¿Y es de origen? Correntino. Muy bien. Eso es una genia. En un ratito tomamos, tomamos, tomamos. La pongo nerviosa, sí. Me dice acá mi productora. La pone nerviosa. A ver, escribinos a este WhatsApp. Muy bien, vamos a ser 6-8-3-7-6-1-2-9. Muy bien, ¿qué dice? Buen día, Carmen. Que tengas hermoso día. Desde la Oficina de Desarrollo Social te saludo. Bien. Saludos para todos ahí en el piso. Yo lo quiero mucho. Besos. Lindo. Y decía, en estado de WhatsApp de ella, decía, ser famosa es mi sueño. Ay, vamos a... ¿Por qué no nos mandaste una foto tuya? ¿Podemos ir un poquito atrás? ¿Podemos volver a poner...? ¿Qué nos manda una foto de ella? No sé. Sí. A ver, a ver. ¿Podemos volver? No sé si podés. Ay, se nos fue. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué dice? Arriba, mirá. Ser famosa es mi sueño, dice. ¿Cómo se llama? Ay, mamá, no, una foto tuya, ser famoso es mi sueño. Me encanta porque, a ver si me acuerdo, Obama, cuando empieza su discurso, cuando es presidente, empieza su discurso, dice, yo tengo un sueño. Así empezó. Sí, mamá. Ese yo tengo un sueño me pone la piel de gallina. Hay que tener sueños en la vida. Igual Darín dice, ser famoso es como querer ser un pelotudo. Porque una cosa es ser reconocido. Iba a contestar, iba a contestar. Darín, en una nota dijo, ser famoso es como querer ser un pelotudo. Querer ser famoso. Querer ser famoso. Pero voy a explicar por qué. Yo siempre explico lo mismo. Ustedes son populares, no son famosos. Porque el famoso, mañana yo lo mato a Julia. Y te hace famosa. Ay, sí, por favor. Sí, por favor. Todos dicen, sí. Sí, por favor. Me cago un cuchillo a Julia. Salgo en todas las tapas de revistas, mato a la loca de Carmen, mato a un productor. Un productor importantísimo. De la jaula y de mañanísima. Y este, de artear, claro. Y estoy en todos los diarios, mi amor. ¿Soy famosa? Sí, claro. Entonces, ser famoso, entre comillas, ser popular es importante. Que te conozca la gente, que te pare en la calle. Pero por tu trabajo. Que te diga y que te critique, ¿por qué no? Por tu trabajo. Por tu trabajo y por qué estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Él es el que quiere ser famoso. Pero ya lo soy. Pero déjamelo. Mira los labios que tiene. Franco. Hermosos labios Franco. Tiene una onda, ¿sabés quién, Bad Bunny? Sin una onda, Bad Bunny. Tienes razón, qué lindo sos. No sé. Franco, mandá otra foto, capaz que gana Franco. Yo le tengo la cara. Mandá otra foto, a ver el cuerpo y el cuerpo, diría Moria. Desde el impenetrable chaqueño, mirá. ¡Vamos, los quiero! Chaco, vamos, Chaco. Mirá, están estudiando ahí, ¿qué dice? Para un final súper importante está como yo, Silvina de San Nicolás. Vamos, Silvina. ¿Vos escribís? Escribo porque me es más fácil recordar. ¿Pero escribís en una hoja? En una hoja con la piedra. Y después te lo llevas para el machete para copiarte. ¡No! Es una mentira. Es un oral frente al jurado, así que es imposible. Sí, frente al jurado lo pones así. ¿Vos te hacías machete? Yo hacía machete para todas mis compañeras. Y cuando iba, ya sabía todo si ya lo había escrito. Habría escrito como 20 páginas de machete. A ver. Pintando desde cañuelas, mirá que en prendedora. Frida Kahlo. ¿Es la maceta? Frida Kahlo. Como tus aros. Al dana. Mamita Frida Kahlo. Y tus aros, Carmen. Y mis aros. Todo es Frida Kahlo. Quiero ir a ver Frida Kahlo a ese lugar. Sí, ya tengo el número acá. Ahora hablamos de ese lugar. ¿Cómo es? ¿Fuiste? Sí, fui. Contá. Ya tengo el número. ¿Cómo es? Porque yo ni pago para entrar a ver a Frida Kahlo. No, no soy así. Pero contale a la gente de qué se trata. No, hay una exposición de Frida Kahlo que está muy buena. Fui el otro día, fuimos con Maite. Sí. Mándale un beso a Maite. De madre. Para que se tranquilice conmigo. Que no tengo nada contra ella. Al contrario. No, yo tampoco contra tú. Es muy buena panelista. Dice que las mejores notas se las has dado vos. No, y ella es una muy buena entrevistadora. Sí. Es una buena periodista, Maite. Sí, muy buena. Bueno, entonces que están trabajando juntos en intrusos. En intrusos. Fuimos a ver esta muestra de Frida Kahlo. Pero ¿cómo es? Dicen que se proyecta. Es una exposición. Es claro. Son proyecciones en pantalla gigante. Y a diferencia de la de Van Gogh, que yo también la había ido a ver, esta te cuenta la historia de Frida Kahlo a través de sus pinturas. Y hay una voz de una supuesta Frida Kahlo, que no es Frida, que va como contando las distintas etapas. Me tendrían que haber llamado a mí, que yo sé la vida y obra de ella. Claro. Claro, porque ella empieza a pintarse, a dibujarse, pintar su yeso en esa época. Viste, la operaban de la columna y estaba enyesada en la cama. Bueno, cuentan todo el accidente, cuentan, bueno, cómo estuvo recontra, mal de amores ella con Diego Rivera. Es que ella se enamora el amor de su vida, Diego Rivera. Sí, pero las hizo... Estamos en el mes de la mujer. Tendríamos que hablar de todas las mujeres. Frida Kahlo fue una mujer que pasó por todas las emociones y por todos los dolores de esa mujer. Lo que se ha bancado y no pudo faltar nunca. El Día de los Muertos la llevaban en la cama porque no la podían ni sentar ya de tantas operaciones. En su cama llena de flores y su cabeza llena de flores, como la tengo acá. Se puede ver, director, mi tatuaje hermoso hecho por Mandinga, que le mando un beso enorme a la gente de Mandinga, Diego, especialmente de la cabeza, que está haciendo... ¡Viene mañana! ¡Sorpresa me dieron, chicos! Diego, Diego, que está haciendo una solidaridad maravillosa para las mujeres que han tenido cáncer de mama y han perdido su mama, que después la recuperan, pero no recuperan su pezón. Entonces, ¿qué hace él? Hace el tatuaje perfecto de los pezones, totalmente gratuito para aquellas mujeres que tuvieron cáncer. Vamos a hablar con él de eso y de muchas cosas más. Bueno, uno de los mejores tatuadores, él y todo el grupo de Mandinga. Tiene varios locales. Buenos días, ¿qué dice? Acá, tomando mate en Buenos Aires, mientras los miro, muy lindo el programa. Pero soy de Corrientes Capital. Es de Corrientes y vamos a hacer... ¡Ya, ya, 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 ya! Ahí faltaba... ¡Muy bien! Eso más te tiene pinta. Vení. Vení, voy a bailar. Vení, vení a bailar. Vení a bailar conmigo. Vení, vení. Vamos más fuerte la música. Venga, 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 venga. Venga, que es televisión, que es radio. Y... ¡Pum, patán, caté, catán! ¡Pum, patán, tan, patán, tan, tan! Muy bien, ¿cómo agarrás? Eso. Eso, no es un video, me dijo. Pero me agarró. ¡Eh! ¡Para allá vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis! Y te mando un grito, Zapucay. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bravo, Pablo! ¿Cómo se prendió? No lo agarré, Pampito, porque me deja de clavo. Sí. A ver. ¡Ay, qué lindo! Hermoso el tatuaje. Son unos genios los chicos. ¿Qué hay abajo? Me encanta ver. Acá ropita que acaba de planchar, seguramente. Me encantan las fotos, así que sigan mandando. Me voy a la mesa. Vamos a hablar de todo un poco. Mesa de noticias y fuerte la música al piso. ¡Ven, mira eso! ¡Qué lindo eso, eh! ¡Qué lindo, ¿no? Sí, me encanta. ¿Te gustó? El verde. ¡Oh, Mami Blue! Mami Blue con nosotros. ¡Qué lindas cosas me mandó Mami Blue! Ya usé uno blanco en otros calores. Muy lindo. No sé, ¿cómo me cancés? Claro, hablo, bailo. Hago monólogo, no, pero contame de muy quieto. Ah, mirá, mirá lo que mandaron hoy. Mandaron los pancitos saborizados. Pero contame bien de cómo están hechos, cómo se comen frío, eso caliente. Vamos. Para, eh, te voy a mostrar. Si no sabés, inventá. Porque mandaron estos pancitos saborizados, mirá. Es que torpe estás. De todo, de salame, de cebolla, de aceituna, de orégano, de jamón, de queso. Obviamente que no tienen carbohidratos porque están hechos con harina y almendras. En realidad tienen muy poquitos carbohidratos. Pero yo les voy a contar a la gente, porque mirá, son blanditos, ahí está, son blanditos. Y cuando los pones a calentar un poquito, son riquísimos. Son aptos para celíacos y además... Sí, porque quiere decir que no tienen, no tienen harina. Claro, no tienen harina. Entonces, eh, eh... Ni conservantes. Solo tienen harina de almendras. Se puede poner en el freezer, porque yo le pregunté a la gente. Se pueden frisar y los descongelás, los metés al horno y son ideales para la dieta keto. Bueno, yo voy a contar algo. Yo vi un plato volador, ¿sabías vos? Sí, me contaste la otra vez. No lo puedo encontrar, ¿podés creer que no puedo encontrar el video y las fotos? Le dije a Chechu, a Juan Alzúa, y Chechu me estaban llevando a mi departamento en Mar de Plata, ya amaneciendo casi, salíamos de un boliche, ¿no? Habíamos trabajado, tres funciones, después fuimos a un boliche, se hizo retarde. Y yo veo unas cosas plateadas arriba del mar. Digo, no, una loca. ¿Qué será? Digo, da la vuelta, da la vuelta. Antes que se vaya había una cosa arriba del mar. Pero es que un barco, no, 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 algo que está flotando arriba del mar. Dio la vuelta y lo enganchamos. Estaba arriba del mar, es decir, yo lo vi, para mí era grande, pero se veía mucho más grande porque estaba lejos. Pero se veía como si fuese una estrella, ¿viste? La primera estrella que sale, ¿qué es Venus o Saturno? Venus creo que es la primera estrella que sale. Bueno, después me dicen. Chicos, nadie me dice. Chicos, pierden el otro calor. Pierden el otro calor. La primera estrella que sale. A ver, voy a guiar. Estaba, estaba, como una estrella gigante arriba del mar, así. Hizo... Y vi un plato volador y lo estoy buscando. No encuentro en las fotos ni tampoco la chicha lo encuentra. Estrella del Alfa. Al suba, ¿eh? Estrella del Alfa. No, la primera estrella que sale es Venus o Saturno. No, me dice, primera estrella que sale es... No, va a ni por qué. ¿Vieron que dicen que hay personas... Perdón, se perdieron en ocho escalones. Ya está. Hay mitos que dicen que hay personas que son como mitad alienígena, mitad ser humano. O directamente se la chupan. Mirá que no te explico cómo es. Carmen es alienígena. Yo no soy todavía. Me encantaría ser alienígena. Y haría así, chú, desaparece, chú, aparece, chú, desaparece. No, pero yo te cuento. Carlos Pérez Avalé, cuando tuvo el accidente, dijo que él murió y un alienígena se puso en el cuerpo de él. Él no es él. ¿Qué es un alienígena? Él lo dice siempre, que es un extraterrestre. ¿No lo escuchaste? Pero Carlos Pérez Avalé. No te ríes de mí, porque yo no sé. No, no, no. Ni tampoco te mintieras. Pero Carlos Pérez Avalé estaba refumado. No, no estaba refumado. Che, no se puede ver en serio en este programa. No, porque tuvo un accidente en serio. Sí, sí, sí. Y él dijo, yo no soy yo, soy un extraterrestre. Ahora, Mirta también. Mirta. Dicen todos que es un alienígena. Pero ¿por qué lo dices? No, lo dijeron ayer en el programa. El programa de... No, después te reí, no te voy a reír. No, no sé, yo lo escuché. Martín Sicioli, ¿lo conocés? Sí. ¿Cómo no? Revista. Está en radio, en la Roca en Pop. Sí. Sacaron a un tipo, un especialista, y uno de los chicos, Fernando, que hace espectáculo, le pregunta, che, Mirta, ¿puede ser que esté clonada, Mirta? Bueno, lo vimos que le pasó a Carlos Pérez Avalé. No está clonada, dice. Tiene un alienígena adentro. ¡No! Hay que sacárselo. Tenemos el tape. A ver si era ese mar. Hay que sacárselo. ¿Tienen el tape? ¿Lo vemos? Por favor. Me viene a la cabeza Mirta Legrán, por ejemplo, que es una mujer súper lúcida para la edad que tiene, cumplió prácticamente, tiene casi 100 años. Digo, ¿vos crees que ella puede tener un poco que ver con este tema del clonaje? No, no está clonada. Mirta Legrán no está clonada, pero puede tener una entidad adentro del cuerpo, como era en la Unión de Inglaterra. ¿Pero qué tipo de identidad puede tener? Y son seres alienígenas. Hay muchos alienígenas que están dentro del cuerpo de la persona. Conservan la parte física y todo, pero son alienígenas. ¿Alguna vez tuvimos un presidente alienígena? Sí, tuvimos, ¿eh? Te pregunto. En pasado. No puedo hablar nada. ¿Vos entendés? Me está poniendo algo para que no me rompen la acidez y para que no me venga ninguna entidad, se dice. ¿Entidad? ¿Y yo qué dije? No, capaz que creo que, escuché mal por ahí. Yo soy un alienígena. No, el plato volador yo lo vi, bueno, más grande que esto. Muchas gracias, me lo voy a llevar a mi casa. Esto seguramente lo hicieron en Salta. Es divino. Que también, hablando del norte, y si vamos más al norte, si vamos por Bolivia, y las cosas que están hechas, si vemos en Perú, Córdoba, ni hablar. Y he visto, yo he petrificado el pasto de un plato volador donde posó sus patas, y yo estuve tocando las piedras, se hizo piedra el pasto, en Daimán. En el Daimán, sí. Chicos, ¿qué me miran? Como que si estuviese loca. No, te estoy escuchando. Ay, mierda, es como una santa, la voy a tocar, pero no hay suerte. Bueno, hablo de una entidad. Como una entidad alienígena que se le metió adentro. ¿Y cómo sería eso? Ella debe tener varias entidades adentro. Y no sé, yo he visto películas, vos has visto películas de... ¿Cómo se llama esa? Contacto del cuarto tipo. No, no, tercer... No. Con cuarto cercano del cuarto tipo. Del tercer tipo. Ah, tercer tipo. Ay, le agregó un tipo más. Pero bueno, ¿por qué no vas y volvés? No, esa película es tremenda, te da un miedo terrible. Porque se te metía... Era así. La música. Se comunicaban así. Chicos, ¿qué no pasa? Mirá, él se ríe de mí. Él se ríe. Él se ríe. Volvió. Tengo un cámara que es un langa. Volvió. Y vino con anteojo. Hola, languita. ¿Estás bien? Estoy muy bien. ¿Por qué te reí? Sí, porque me causa gracia. ¿Las cosas que hago? No, me divierto. Me he llorado mucho en el programa. Bueno, ¡ay, qué bueno! Importante. Y era... No, no es esa la película que yo digo. Sí, el cuarto cercano del tercer tipo. Es otra la que yo digo. Con Dreyfus. Con Dreyfus, mi amor. Ay, mírame, vengas a decir de películas. Que yo en ocho calones hablo de películas. Y se baja la luz. ¡Wow! Me encantan los... Chicos, la que yo digo se llama Contacto del cuarto tipo. ¿Por qué me contradicen? Bueno, esa es una porno. Esa es una porno. Una porno que le gusta ver a él a la noche tarde. Por eso llega tarde al programa. No, escuchá que te cuento cómo es la película. El cuarto tipo. Porque es buenísima. Esta dicen que es con imágenes reales hechas. Ah. Los alienígenas se te meten adentro del cuerpo y te elevan. Ay, te meten un alienígena. Es como... Empezás a flotar, no sabes el miedo que te da esa película. ¿Pero cómo sería con Mirta Legrana al tener un alienígena adentro? ¿Cómo sería? Ella tiene como... No, no. ¿Cómo flotaría Mirta Legrana? ¿Por ejemplo? ¿Tiene posibilidades? Mirá, mirá qué miedo. A ver, qué miedo da. Mirá, cómo se eleva el cuerpo con el... Ay, con la cosa que le metieron adentro. Mirá. A ver si se ve. Es porno la película. Se ve en el cuerpo de la mujer. Acercá, chupá, chupá. Bueno, ¿qué es trabajo? Dale, tomate un mate y callate la boca. Yo ni me extraña que no conozca otra película. Bueno, me voy a tomar un mate. Basta. Ahora seguimos hablando de Mirta, que no puedo dejar de hablar de este tema. Si Mirta tiene un alienígena, si tiene metido algo adentro. Que se lo saquen. Que se lo saquen. Poneme yerba. Yerba, plantadito, que es la mejor compañera de todo el día. Todo el día tenés que tomar. Yerba, pero no te da acidez, no te duele la cabeza. La mejor porque es correntina de origen. No, no, Laura. Por supuesto, Carmen. Yerba, mate, playadito. No puedes faltar a la hora de tomar tus mates. Miguel, vos estás por ahí. Estás en mi cuca, ¿no? Miguel, Miguel el Negro. Estás por ahí. Porque acá no lo veo en el piso. Estás en la cuca. Es que porque me dices, ¿qué es lo que tomás? Está ahí, mirá, está ahí. Está escondido. ¿Qué es lo que tomás? Antes de empezar. Tomé una aspirina porque estoy medio baja. Una aspirina que no debo tomar porque las personas que tuvieron pánico no deben tomar café y aspirina. ¿Y lo tomás? ¿Y lo tomás? La tomé para poder estar más arriba. Y ahora no puedo parar de hablar. Chicos, ¿por qué no me atan con cadenas de barco? No, pero Carmen lo tengo en la aspirina. ¿Qué me pasó? Estoy peor que antes. Sos así siempre igual. Pero no se te nota. Sos es alienígena, Carmen. Bueno, por eso nos complementamos. Sos peligrosa porque yo no pelearía nunca con ella. ¿Sabías por qué? Porque yo hablaría, hablaría y ya nada. Y así. Y para qué me voy a dejar. Ella te mira y te espera. Meligrosa, muy inteligente. Yo aprendo de este film. Bien. Hablando de alienígenas, hoy entra Alfa a la casa. ¿Qué? Parece que hubiese dicho que me entra. No dije me entra, dije entra a la casa. ¿Por cuánto tiempo entra? Vamos a terminar lo de Mirta. Mirta tiene algo metido. Hay que sacárselo. Se va a enojar Mirta igual. Yo no creo que le divierta esto a Mirta. Mirta se ríe. ¿Cómo no se va a reír? Siguió todo el programa como un PC. Y cuando cuento lo del plato volador, que es verdad Mirta, pero es una cosa que no lo dijimos nosotros, lo dicen otras personas, pero tampoco le echo la bola a otra persona. Me causa gracia que digan que sea alienígena. Nada más. Porque lo mismo decía. Es una mujer sana, muy importante, a salud, sana, que se cuidó toda la vida porque es una mujer que no se drogó, no tomó, se cuidó las comidas. Se la pasó trabajando toda su vida cuando dice, le he dedicado la vida a ustedes, si es verdad, no tiene 100 años, como dijeron ahí, ni casi, falta, falta, chicos, tiene 96, igual va a llegar a los 100, 100 y pico, y va a seguir hablando como habla en la cabeza y la memoria que tiene. Pero le dicen que tiene una identidad alienígena, ojalá todos tuviésemos esa identidad. Sí, obvio, para estar así de lucia, de brillante, de actual. Y con ese pelo que es de ella, que no tiene nada, ni extensiones, ni peluca. Genia, Mirta, te amo, mi amor, no te vayas de canadres. No, porque de la reina decían que era reptiliana. ¿Quién? De la reina de Inglaterra decían. Eso lo escuché. Que ella era un reptil. Ay, qué feo que te digan eso. Y ella, ¿qué vendría a ser? No, esta es alienígena. Alienígena. Según este tipo. ¿Y Madonna? ¿Qué le pasó a Madonna? Porque viste que Madonna antes era... Madonna dicen que es Illuminati. Ah, sí. Toda mi fuente es TikTok. Illuminati, ¿verdad? Es verdad que bueno lo tuyo, ¿no? Claro, que periodista. Es que por TikTok se informa. Y yo también estoy todo el día... ¿Qué cosa? Es adictivo. Adictivo. TikTok. Bueno, hoy entra Alfa a Gran Hermano. Sí. Lo necesitaba. Sí, ¿no? Yo dije, no se tendría que haber ido Alfa de Gran Hermano. Aunque no tiene palabra, no se tendría que haber ido. Ayer lo anunció Santiago del Moro. Qué sorpresa. Yo para mí creo que no entra a jugar, a competir. No, a ver, a ver, a qué entra. Entra de mi cita como entraron los familiares. Entra a joder. Entra a ponerle un poco de pimienta. Entra él, no entra otro. Entra él. Entonces, ¿será verdad que bajó un poco el rating desde que Alfa se fue para que hagan eso? Si querés, veamos el informe y analizamos el rating. Dale, vemos el informe, muy bien. Dale. No le haces caso. Pará, pará, que me encantó esto. Dejalo así. Pedilo otra vez. ¿Podemos ver el informe de Alfa cuando hacía Santiago del Moro lo anunciaba? No, no lo pongas, no lo pongas. No lo pongas. ¿Cómo? Pedilo otra vez. Si tenemos, podemos ver el informe de Alfa cuando... Es por llegar tarde que está castigando. Santiago del Moro anunciaba. Está castigando. ¿Eh? ¿No lo tenemos a eso? Ticado Rojo, de Gran Hermano. ¿Qué? ¿Qué será? Mañana, 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 en menos de 24 horas. Entra a la casa más famosa del mundo. Alfa. Mañana Alfa entra a la casa de GH. Ya se van a enterar todo, todo, todo. A prepararse, a prepararse, a prepararse porque esto se pone muy, muy lindo. A ver, acá me están diciendo que Daniela es la futura vedette. ¿Puede ser? Sí. ¿Va en la canta? Sí. Ahí está, mirá. Mirá. Ahí está, Daniela. Ay, Daniela, ¿cómo va? Sí, es una morocha argentina. Guau, mirá cómo está pintada, claro, el maquillaje. Una vedette. Daniela, ¿cómo va, querida? Las pestañas. ¿Nos escuchás bien? Hola, Carmen, hola, chicos, ¿cómo están todo el piso? Ay, qué lindo conocerlos. Me gustaría estar ahí rotito con ustedes. Sí, los escucho perfecto. Hola, mi amor. Nosotros la escuchamos un poquito bajito. Un poquito bajo. Si pueden poner un poquito más fuerte acá en el piso, así la escuchamos bien. Su voz. Daniela, ¿estás en tu casa en este momento? No, no estoy en casa. Estoy, nada, parando en un hotel por todo esto de tema de las notas, todo que tengo. Perfecto. Para tener algo intermedio. Pero, nada, estoy feliz. Qué difícil, se cuesta llegar a la casa, ¿no? Salir de Gran Hermano, te ponen en un hotel porque no paras de hacer notas y trabajar para Gran Hermano. Estás contratada. Pero, qué difícil se hace llegar a la casa y volver a tener una vida, entre comillas, normal. Porque ahí estabas encerrada. Contame cómo te sentís hoy por hoy. La verdad que es algo que todavía me cuesta terminar de caer en la realidad. Gran Hermano, lo digo siempre, es un monstruo gigante que todavía no terminás de dimensionar la locura que generó todo este programa. La vida normal ya no existe más. Pero sí quiero como que todo el tiempo anclarme a tierra, estar con los míos, con la gente que conocía antes de entrar a la casa. Pero, bueno, estas últimas semanas estoy el tiempo yendo y viniendo. Así que tampoco tengo tiempo de tener vida normal, por más que quiera. Qué linda que es esta morocha, ¿eh? Qué linda, Daniela, me encantás. Qué linda tu segunda vuelta a la casa, ¿no? Porque me parece que tuviste una revancha. Ella había quedado eliminada. Y después cuando decidieron hacer el repechaje, ella volvió a entrar a la casa. Llegó hasta una instancia muy, muy, muy cercana a la final. Y te mostraste de otra manera mucho más linda. Me parece que la gente te compró de otra manera. ¿Lo sentís así? Realmente, mi segunda vuelta fue mucho mejor que la primera. Ya me di cuenta cuando me recibieron, la primera vez que salí, nada que ver con esta segunda vez. Esta segunda vez me encuentro con gente en todos lados, en cada canal que salgo, en cada nota que doy. Me están esperando. Los chiquititos, los padres. Me llaman mucho la atención los padres, las madres, todas las generaciones. Es una locura el cariño de la gente. ¿Te asombró eso? ¿Te llamó la atención? Me llamó la atención todas las generaciones que te van, que no es que tenés un club de fans de chicos de 8 a 10 años. No, tenés adolescentes, tenés padres, tenés abuelos. Una vez me pasó una madre llorando. Me sentí identificada con vos, me decía. Y eso me quedó en el corazón. Creo que realmente mi ganar fue el tener el cariño de la gente. Yo me quedo con eso. Que eso creo que es lo más valioso que me pudo haber pasado. Daniela, ¿y por qué crees que entra Alfa y no entras vos u otro? ¿Qué locura la noticia de ayer? Todavía estoy helada, no lo puedo creer. Te sorprendió. Espero que entre momentáneamente y no a jugar porque me parece que se va a picar con todos los jugadores que quedaron afuera de la casa. ¿Tienen dudas con eso? ¿No se sabe entonces? ¿Crees que puede llegar a entrar como participante? Quiero creer y espero que no. Porque sería un poco injusto para todos. Pero igual sé que es un gran personaje y que es muy lindo también de ver por tele. Por tele, no sé si convivir, pero va a estar picante. Daniela, ¿vos sabés que también hay rumores de que ingresa Alfa, pero como que van a ir ingresando todos los participantes que quedaron eliminados como de visita? ¿Te gustaría vos volver a entrar? ¿Qué es de cierto? ¿Te comentaron? Me encantaría, me encantaría. Sí, hay rumores, escuché, pero no escuché nada oficial, nada tampoco del piso, así que no sé qué va a suceder. No te informaron nada a vos todavía, no te dijeron. Che, Daniela, prepárate que podés volver a entrar. No. Ay, se cortó. Ah, se tindó. Ay, no, que le quiero preguntar. Sí, sí, sí. A ver, a ver, pero vuelve, vuelve rápido. A ver, a ver, a ver. Bueno, ese era uno de los rumores de que ingresaba Alfa. Ahí está. Pero no te dijeron nada oficialmente entonces. La producción no te dijo. Daniela, prepárate que podés volver a entrar. No. No, no me dijo nada. A mí no, a mí no. Daniela, te quiero preguntar, ¿qué pasó en la Breche con Tiago? Que dicen que no los dejaron ingresar al VIP, que los bajaron y los dejaron como en un rincón más pedorro o algo así. Me encantó la palabra. La palabra. No, realmente fuimos un día que dio una figura muy importante que era Lali. Y de hecho nos habían avisado que iba a ir Lali, que no íbamos a poder tener cupos en el escenario. Y nos preguntaron, ¿quieren ir igual o prefieren ir otro día que pueden ingresar al VIP? Del escenario. Y dijimos, no, es igual. ¿Cuál es la diferencia del escenario de abajo? Expliquemos bien de qué se trata. ¿Apostamos mejor? Expliquemos bien para la gente que no fue nunca la Breche. ¿Qué pasa más seguido y lo conociste de mí? Yo vuelvo un poquito atrás para que la gente esté bien. Claro, la fiesta de Breche es como recontra divertida, muy importante. Y tiene dos VIP. Tiene uno que es arriba del escenario. Que es el más pro. Que es el, sí, es como donde van los más famosos. Y es más caro para entrar. No, no, no se paga. Es solo para invitaciones. Ah, para, sí. Ese VIP. VIP. Very important person. Claro. Después tiene otro VIP que está en la parte de abajo, al lado del escenario, que también es recontra divertido. Pero todos quieren ir al del escenario. Todos quieren ir al del escenario. Porque ese es el top. Estás más cerca. No, y es como que estás en un estadio, digamos, lleno de gente. Porque es arriba del escenario y después tenés el campo, que bueno, hay un montón de gente. Y tenemos dos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La Breche es divertida donde vayas igual. Siguiente, Daniela. De hecho, también bajamos al campo, o sea, al escenario común. Dimos una vuelta para toda la gente, nos hagamos juntos con todos. A nosotros nos gusta eso. Como que vivir el momento. A parte están ahí, como que se quieren saludar. Bueno, voy a saludarlos. No voy a estar arriba de un escenario. Claro. No sé, como se parece raro. Claro. Les habían aclarado que no iban a poder estar en ese sector. Porque estaba Lali. Porque estaba Lali. Y era un lío de gente. Claro, lo de Lali le reservaron el VIP. Para Lali, imagínate. Lali tenía 10 miles y se fue para la Breche. Entonces le reservaron todo el escenario para ella y esa gente. Pero después se habéis divertido igual. Escuchame, recién te sentí agua. No, no, hace cuatro meses. Cuatro meses que no salía a bailar. No me importaba, estaba arriba. No, no te importaba. Claro. Daniela, recién mencionaste el tema Tiago. ¿Cómo están con él? ¿Ya están saliendo? ¿Se puede decir que son novios? No, no, no. Es una palabra muy grande en este momento. Realmente somos conscientes que los dos estamos viviendo. Bueno, este momento para nosotros es una locura que la vida nos cambió a ambos. Estamos disfrutando de este proceso también. Pero si nos acompañamos mucho, entendemos que somos compañeros de trabajo, que queremos que llevarnos bien. Es cierto que hubo un vínculo de por medio adentro de la casa, que los sentimientos siguen estando, no se van de un día para otro. Pero elegimos conocernos y que sea lo que tenga que ser. Pero están saliendo. Pero por ejemplo, ¿duermen juntos de vez en cuando? Quiero saber esto. ¿El mal hotel están ahí? ¿Sí, estamos juntos? Sí. A veces. A veces. A veces sí, a veces no. Pero por ejemplo, Daniela, ¿conociste su casa donde él vive, su barrio? No llegué a conocer su casa, pero sí pasé una vez, creo que fue 40 minutos, que pude tener una nota muy cerca de ahí, a pasar, a saludar el cumpleaños de su hermano, que saludé a todos, me saqué fotos con todos, tenía el K-Fi de vuelta para irme, porque tenía otra nota y volé. Así que eso fue lo más cerquita que tuve de su casa. Con las hermanas pudiste reconciliarte, quizás habían tenido declaraciones feas, después te pidieron disculpas, pero bueno, las tiene que aceptar ella. Pero claro, hay que aceptarlas, yo no acepto las disculpas. Vos no aceptas, me da risa cuando decís eso. Bruta, dura. Perdonar, perdonar sí perdona a todos, después el tema es que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Realmente es que la última vez que estuvo muy lindo, porque la primera vez que salí de mi casa se me acercó Cam y hablamos un montón, así que sí, obvio, está todo bien. Encima me pedía perdón, me pedía perdón y yo no sabía lo que me había dicho a mí porque yo estaba dentro de la casa. Claro, porque le había dicho que era el gato con botas. El gato con botas. Un comentario, se quiso hacer la chistosa y quedó feo, después te pidió perdón. ¿Y Tiago va al hotel a dormir con vos? Pasa, pasa, cada tanto compartimos, aparte ahora tenemos el piso en la noche, compartimos momentos, me paso a buscar, nos acompañamos bastante bien. Se llevan bien, yo creo que se llevan bien ustedes, se llevan bien. Y Daniela, tenés muchos candidatos nuevos que aparecieron ahora que sos famosa, te hablan mucho por Instagram. Sí hablan muchos, es cierto también que tengo el teléfono estallado, estoy súper agradecida. No he tenido tiempo tampoco de fijarme los verificados que me mandan para chamullar, directamente porque acá Tiago, me parece Daniela que no estás diciendo toda la verdad, porque acá Tiago, en este programa, cuando salió, ¿qué salió? La semana pasada, Tiago, vosotros. Pues yo no estaba, me parece, o estaba en un móvil. Nos dijo que te escribían muchos jugadores de fútbol. ¿Es verdad? Claro, jugadores, cantantes, tiktokers. Ah, variados. Hay un poco de todo, hay muchos músicos también, pero bueno, no, o sea, en este momento no estoy como para ponerme en el... ¿Y cómo fue lo de elegante? ¿Quieres disfrutar el proceso de momento? Lo de elegante, ¿qué fue lo que pasó? Ah, elegante, ¿verdad? ¿Qué pasó con elegante? ¿Qué pasó con elegante? Nada, es... Es un personaje elegante, la verdad que... Te cuento, yo había subido un video de él bailando su música, él agarró mi video, lo descargó, lo subió a su Instagram, me puso si pinta, y claro, estallaron las redes, entonces cuando me vienen a preguntar a mí, le digo, si pinta que, no sé, si pinta que, yo lo único que sé es que me mandó un mensaje y que después el mensaje desapareció y no existía más. Y claro. ¿Y qué decía el mensaje ese, qué decía? Era un audio. Un audio. ¿Qué decía el audio? Y como que me silbaba, me silbaba y me... ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que? No se le entiende mucho, o sea, como fiu, fiu y algo más. Como que le silbaba. Claro, y entonces él agarró y dijo, mentiras, fue al revés. Y yo como que yo le mandé a él, y no creía así, él me mandó a mí. ¿Por qué? Porque mi tío, si a mi gente no le importa, aparte él es libre. Él es libre, ¿no? Yo vi ya. A ver, ¿qué? Lo que hice fue cuando me mandó el segundo a mí, pero que al primero se me eliminó, el segundo agarró el celular de mi hermana y le hice foto al teléfono, o sea... Ah, tenés fotos de los chats. No, pero porque el otro dijo... Sacó fotos de los chats. Todo el mundo saca fotos de los chats. Pero porque el otro la desmintió. Para tenerla pronta. Claro, para decir, no me hagas quedar a mí, porque ella está comprometida, está bien lo que hizo Daniela. Claro, para las pruebas. Está comprometida, y el otro está diciendo que ella le escribió hoy, ¿no? Es otra época. ¿Y Tiago se puso celoso o no? ¿Tiaguito? Sí. Como que no le gustó mucho, ¿viste, la situación? Claro. No le gustó mucho, dice, estás conmigo, me dice. Pero sabe, sabe que lo estamos conociendo. Está bien, está bien. Es parte del show. Igual al gigante no creo que le importe, si estás con alguien, o sea, hay gente que no le importa. Sí. No le importa nada. Daniela, ¿y cómo ves la casa hoy? Porque ya quedan cinco participantes nada más, digamos, estamos en instancias finales, si no me equivoco, dentro de dos semanas o tres, es la final. Sí. ¿Cómo ves a la, digamos, quién te gustaría que ganes? Los finalistas, a ver, nombrame. Analicémoslos, analicemos uno por uno. Ah, y bueno, está bueno. Tirá un nombre. Obviamente que me gustaría. A ver, va, analicemos a Camila, desde tu punto de vista. Camila. Desde tu punto de vista. Camila es una participante que entró a jugar con todo, claramente estaba, lo estudió a todos porque vino de afuera de dos meses de ver el programa. Sí. De hecho, hay algo que no me gustó de Camila y que lo dejaron pasar por alto muchos, bueno, que ella cuando se fue alfa, lo primero que dijo fue, mi juego no era con alfa, yo siempre jugué sola. Como que, se la ahora es malo. Porque adentro de la casa todos nosotros pensamos que Romy lo sacó alfa con un gran porcentaje. O sea que Romy fue mucho más fuerte que alfa, no sabíamos que fue ahí, estaba picado. Entonces, ¿qué hizo Camila para no quedar pegada alfa? Ese día que alfa se fue, yo no estoy jugando con él, yo siempre me juego, siempre fue sola. Nunca lo extrañó, nunca lloró por él, nunca nada. Entonces, como que fue raro, ahí se vio mal adentro de la casa. Sí, sí. Como que, mirá, ella siempre tanta afinidad con alfa, que lo ama tanto alfa, de repente se fue y se le cayó una lágrima. Claro. Te la tiro. Ustedes nunca le creyeron a Camila su relación con alfa. Siempre dudaron, siempre pensaron que ella se había acercado a alfa por conveniencia. Chicos, Camila se acerca, Camila entra a la casa, se acerca a alfa y le gusta al primo. Los dos más fuertes de la casa en este momento cuando ella entra. Sabía, tenía info de afuera, tiene razón. Ah, yo soy un ingenuo, porque yo le creo a Camila. No, cambiemos, a ver, otro nombre. Julieta, bueno, Julieta tu amiga. Julieta. ¿Cómo fue? Julieta. Bueno, Ju, obviamente Ju, yo creo que llegará a final y voy a apoyar mucho por ella. Me parece una chica súper genuina, espontánea, auténtica. Dice lo que piensa, esté mal o esté bien o sigue sosteniendo. Como que no tiene filtro, Ju. Y creo que de los que están adentro, ellos tienen la ventaja de que al no ver nada, son ellos realmente como son, son genuinos. No es que están actuando o haciendo un personaje o hacen esto o no dicen esto para que la afuera no guste. O sea, es su personalidad, es un 100%. Porque dicen que... Creo que eso suma un montón. Viste que dicen afuera que Julieta está acomodada porque trabajó con la voz de gran hermano. ¿Qué crees vos de eso? Me contó que trabajó, adentro de la casa lo contó un montón de veces. En el principito vos tenía 7, 10 años. Y se conocía. Trabajó con Rodolfo Valls, que es la voz de gran hermano. Aparte, Rodolfo es un empleado de TV, igual que los gran hermanos, que tienen poder para eso. ¿Y Romina? Y Romina, por Dios. Me pasó con Romy que adentro de la casa es parte de mí, de mi grupo. La voy a bancar las ostras también. También, pero me pasó de cuando salí de la casa, se ve todo diferente. Se ve como cosas que adentro quizás no te das cuenta. Me decían mucho, ¿sos consciente de que Romina las manipula? Las dos, yo no, no nos manipula, Romy. De repente vos ves clip que dice, vamos por acá y todos vamos por allá, vamos a comer esto y todos podemos. Entonces se ve como raro. Y también salieron muchísimas cosas de acá afuera que adentro no. Pero yo elijo creerle a Romy que eso es lo que me dijo. ¿Es verdad que tiene mal humor, Romina? Está con cara de culo. Últimamente, ¿no? Y sí, Romy pasa que ella apresa todo por las caras y lo dice todo el tiempo, no puede ocultar nada. De hecho, también pesa mucho el extrañar sus hijas y se la tienen como bajón. Vamos a ver un poquito el mal humor de Romina y volvemos. A ver. Seguimos charlando. Puse bastante. Hola, yo tengo que poner ropa, te digo, mirá, hay lugar para poner. Pero puse blanca y ahí se puede poner más. No, porque hay poco jabón. Puse poquito. ¿Te puedo traer un pantalón blanco? Pero te espere y ponés ahí. Puse más ropa. Pero cuando ponemos todo, avisamos y ponemos todo juntos. Bueno, Romy, yo no puedo estar esperando siempre, yo también quiero poner ropa a lavar, Romy. Pero acá hay que ponerlo juntos, hay poca. Pero puse todo lo blanco que está ahí. Y bueno, yo también quiero lavar. No es fácil hacer wok. Igual no es por metérmelo, nada más tiene eso. Primero se cocina la cebollita un poco y después va estirando el otro. Pues ya sale, no sale wok. Sale una, una pastita. Queda todo muy cocido. Vamos a meterlo así para que la vez se muestre un poquito. Quiero hacerme uno huevo. Por el dedo. ¿Qué? Mango. ¿Y cuánto tarda la ropa? No, ahora. En realidad se saca su ropa y después hay que dejarlo descansar un poquito. ¿Y afuera? No. ¿Dos horas? Y tenemos un ratito, porque el arroz tiene que enfriar un poco también. Me quiero todo. El guiri me gusta. Bueno, yo eso no lo sé hacer. No, la tostada se me quemó una puta. Como ella no quería esperar, se es un huevo, basta, ya está. Me cansé, me cansé. ¿Vos sabés que Alfa cuando estuvo acá dijo, no sé si será cierto o nos mintió, que vos le habías dicho fuera de cámara que te habías dado cuenta que Romina te manipulaba? ¿Es verdad o es mentira de Alfa? No, los que le comentaba a ustedes recién que esto se veía feo de afuera, se lo comenté a él también en un corte en el piso. Como que me preguntó, ¿te diste cuenta que Romina nos manipula? Yo digo, la verdad que no sé si me doy cuenta, pero de afuera se ve raro que adentro. Pero bueno, sí. Se ve distinto de afuera, claro. Viste que le critican mucho a Romina este hecho de que opina sobre los cuerpos de las demás chicas. Cómo estás más gorda, tenés celulitis. ¿A vos te pasó? Porque acá Coti, ponele, dijo que le había dicho barbaridades, que le había dicho, ese pampalón no te entra o cosas así. ¿Qué problema tiene? ¿Qué te pasa a vos con eso? Y si sufriste los comentarios de Romina. Me pasó, pero yo sentí en mi caso algo por mí como Daniela Celis. A mí creo que una vez me dijo algo que salió viral en todos lados, por eso lo repito, si no, no diría. Que como que estaban mal las cicatrices, algo así me dijo, ¿viste? A las lolas. Y yo lo tomé como una crítica constructiva de que, bueno, cuando me la estaba con el azul y la he prolado, ¿entendés? No se lo tomé de mala leche. Pero bueno, no sé, con los otros comentarios con mis compañeras, cómo ha sido, pero sé que Romy también es muy, con el tema del cuerpo es así, es muy obse. De hecho, lo dijo en su video apenas entró, que está muy acomplejada con su cuerpo. Pero está bien, obviamente, con su cuerpo, que diga lo que quiera, pero los cuerpos de los demás no, y no lo comparto a eso. Pero no sé por qué hace esos comentarios. Ella no se metió nunca la pileta, ¿no? ¿No? ¿O sí? Jamás. Dos veces, dos veces, dos veces. ¿Y por qué? Pero nada, tiene muchos complejos. Porque lo cuenta mucho también en la casa, que ella estaba operada y antes de sacarse dos puntos, fueron dos días antes de ingresar a la casa, y como que quiere cuidar la cicatriz para que no le quede marcado por el sol. No, eso, a ver, pobre, yo, 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 digo, si, si ella está viviendo como cosas feas, porque tiene complejos con su cuerpo, debe vivir una tortura. Pero te podés meter por ahí en un horario donde baja el sol con protectora y maneras de disfrutar. Eso es recontra comprendible, porque, Romina, porque debe, indudablemente, algo con el cuerpo le pasa, porque por algo ella también en los otros todo el tiempo va ahí. Va, estás más gorda, estás más flaca, tenés celulitis, tenés estría, tenés... Algo le pasa a ella, pero bueno, tiene que aprender a manejarlo y tiene que aprender a que al resto de las personas vos no le podés decir esas cosas. Se aprende, me parece, no, lo va a aprender. Cuando salga y lo vea, me parece que lo va a aprender Romina, es una persona inteligente. Y tiene que empezar por ella. Tiene que empezar por ella, pobre, y realmente debe ser un calvario lo que vive, porque es horrible tener complejos. Romy es una persona muy insegura de ella misma, tanto como física como personal, es muy insegura, lo dice todo el tiempo, que está trabajando su seguridad con diferentes terapias alternativas y con todo, pero sí creo que tiene que ver con eso. Una vez que ella se sienta segura con ella misma va a poder también cambiar su forma de ver a los demás. Segura con ella, pero no con el cuerpo. Claro. Bueno, no importa, cada uno tiene su tema y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Seguimos con los finalistas. Dale, a ver, dale. Marcos, el primo. Marcos, el primo. Creo que el primo viene de bien el mejor. De hecho, es la persona que entró siendo 100% él y sigue siendo él. Y los que tenían dudas de que si realmente era un personaje o era así su personalidad. Cuando entró Valen, la hermana, terminó de cerrar todo porque nos dimos cuenta que las familias, que son ellos así, 100%. Claro, y creo que Valen también lo aportó y hicimos un montón al primo. Así que es también gran candidato para llegar a la final y ganarla. ¿A la tora le perjudicó que haya entrado la mamá al ver esa relación? A diferencia, ¿no? De Marcos. Para mí a la tora le perjudicó el ingreso de la madre esa semana y también le perjudicó mucho la charla con el primo. Y el mostrarse de dos toras diferentes, la primera edición con la última. La primera entró como un toro llevándose el mundo por delante y la segunda entró como un ternerito divina, dulce. Y como que de repente se fue como que tu personalidad te gana en un momento, ¿viste? Te sale tu forma de hacer tu esencia. Y creo que todo eso no nos sumó a favor, nos sumó en contra. Y bueno, por eso ha sido la última eliminada. Y por último, Nacho. Nachito. Nacho creo que es un gran, gran jugador. De hecho, fue uno de los que se pudo adaptar en diferentes grupos que se le estaban en los monitos. Salí de los monitos, la gente lo quiso igual, lo bancó igual. Y iba bárbaro hasta que entró el padre. El padre creo que al principio le favoreció mucho, pero al final lo terminó de perjudicar el papá. ¿Por qué? El papá es lo más jugador que él, como que le metía la fulminante, hace esto, hace lo otro. Y como que Nacho, un juego que estaba haciendo estaba bárbaro. Yo creo que si... Igual no lo escuchó claramente porque no hizo nada de lo que le dijo el padre, pero como que afuera no le gustó mucho. Porque quedó como que como estratega y por ahí el pibe venía relajado. Aparte el padre, en vez de acompañar, entró a jugar como un participante más. Creo que eso cayó un poco malo, ¿no? Claro, Nacho me había contado a mí una vez que el padre se había anotado con el hermano de España y no lo había quedado. O sea, también es parte del sueño del padre, como que le encantó estar ahí adentro. Y teniendo en cuenta, el padre de Nacho fue uno de los grandes familiares que participó fuera de la casa con redes sociales. Siempre jugó a favor de él y jugaba mucho el padre. Tiene jefe de prensa ahora el padre, ¿sabías? Ah, no me digas. Sí. Qué rápido todo. Puso en su cuenta de Instagram, jefe de prensa, roba tanto. Qué bien. Contame. Contame. Viene ahí, Rodo, lo banco, lo banco, Rodo. Decime, ¿entrarías en el mundo del espectáculo y qué te gustaría hacer? Obvio que sí, me encantaría. Es como que seguir en este sueño que no quiero despertarme nunca. Me encantaría hacer tele, me encantaría panelista, hasta conducir. Me reánimo también, pero igual me encantaría. Mi sueño sería hacer teatro, temporada, plumas. En revista ya estás contratada. Carmen. Pancaba en mi próxima revista. ¡Ay, te amo! Eso, eso me encanta. Sí. Me encanta. Además, habla bárbaro. Está bueno como panelista también. Tienes que hacer una revista con ella, Julieta, Juliana y Coti. Ah, me encanta. Ahí tenés las cuatro mujeres para la revista. Y rubia, morocha, todo. Todo, tenés de todo. Pelín Roja, Coti, ahora. Me encantan, me encantan. Y vas en el medio. Hay que estudiar un poquitito de danza y canto para estar un poquito más completa. ¿Le puedo hacer una última pregunta? Sí, como no. ¿Qué pasó con Cristian U? ¿En qué sentido? Estás remediática, Daniela. ¿Qué pasó? No, porque tuviste un incruce. Claro, el viernes, en la noche de los ex, dijiste como que Cristian U te había tirado onda fuera de cámara, una cosa así. No, él me había dicho que soy chamuñela, como que chamuyo. Yo le dije, bueno, pero afuera de cámara me hiciste otra cosa. Porque afuera de cámara, cuando nos vimos, me re bancó, como que qué bueno lo que hiciste, estuviste bien, seguí así. Panqueque. Me hiciste como todas cosas re lindas, ¿viste? Y las cámaras me matan. Y entonces como que en un momento en su script le dije, vos estás diciendo, Daniela lo que yo voy a ir acá fuera de cámara me hiciste otra cosa. Entonces a eso me refería. De hecho, estaba la novia ahí. Claro. Yo había entendido como que parecía que le tiraba onda. No. Yo lo había apelado el panqueque, que en cámaras me tiraba la mala y afuera la buena. Es amigo nuestro, Cristianu, es amigo de este programa. Muy amigo, yo será. Nuestro amigo, Cristianu. Evaluamos un beso a Cristianu, elegante también a todos. Seguramente está viendo. Ve todo, ve todo. Qué genia, Daniela, me gusta. Me cae bien. Me gusta tu actitud, Daniela, porque aparte contesta bien, ¿viste? Ay, sí. Se la vanca. Se la vanca. ¿Quieren preguntarle algo más? Que la tengo que despedir. No, porque Telefe nos va a matar. Sí, porque gracias a Telefe, gracias Telefe. Gracias a la productora. Ve, a ver, última pregunta y nos la despedimos. No, ¿a quién nominarías vos, de los que quedan? Y yo iría con Nacho, Nacho y Kikami, obviamente. Dos a Nacho y uno a Kikami. Tiro para la chica. ¿Qué gana? ¿Quién querés que gane? ¿Un chico o una chica? ¿Una chica? ¿Quién gana? Yo quiero que gane a una chica y quiero que gane Juli. Ah. Yo también. Me gusta Juli. ¿Vos también? No, yo quiero que gane Marcos, pero en segundo lugar me gusta Juli. Muy bien, muy bien. Va a estar ahí. Bueno, te agradezco, la verdad, tu tiempo. Sé que estás muy ocupada. Nos vamos a ver próximamente. Me gustaría verte personalmente. Sí, veníte. Ay, me encantaría conocerte hace un abrazo. Te amo, Carmen, te amo. Qué linda, qué linda que sos. Bueno, pronto nos vemos, pronto nos vemos. Gracias por el tiempo. Gracias a la tele, gracias a la productora. Gracias, muchas gracias. Chao, mi amor. Mira la Sonia, qué tera. ¿Cómo haces? Cocinaré, no le pregunté. ¿Cocinas? No, no, no debe cocinar. ¿Cocinas, cocinas? ¿Cocinas? Parece que no, ¿eh? Hago el todo, cocino, la hago. Uno se acostumbra, ¿eh? Qué bárbara. Vení a cocinar acá un día. Ay, cuando vengas, sacate. Cuando quieras. Dale, dale, me encanta, me encanta. Gracias, mi amor, qué divina que es esta borracha. Lo quiero, gracias, chicos. Qué linda está producida. Me encanta, Daniela. Para hacer el programa, genial. Si querés vender oro, alaja, brillantes y relojes a precio internacional, conyería Richardi, compra oro, 18 kilates, hasta 27 mil pesos el gramo. Laurita. Si es una alaja, pueden duplicarte el precio. Sí. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alaja por alaja. Mirá. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Me gusta el mar en la cocina. Me gusta el mar, Pablo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no viene el mar? Bueno, voy a tener que decir gracias a la gente de Inocian. Mirá qué linda este. Los aros. Hermoso. Los aros, diré. Los aros están arriba. Por acá, por acá. ¡Ah, ahí está! Mirá qué lindo. Mirá qué lindo, ¿eh? Que amo a Frida Kahlo. Inocian, gracias a la gente. Me han hecho tantos regalos. Gracias, ¿verdad? ¿A usted le traje? Sí. Bueno, está bien. ¿A vos no? A mí no. Tengo que buscar en casa de Bob Erick. Bueno, de Inocian, por supuesto. A ver. Vamos, mirá. Quiero saber, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer zapallitos, no, zucchini relleno. Si no concedés zucchini, lo reemplazás por zapallito. Por rapallito relleno. Por rapallito, claro. Rapallito relleno redondo, con todo con R. Claro que sí. Bueno, vamos, sartén. Le vamos a poner un poco de aceite de oliva y simplemente, Carmen, lo que vamos a hacer es dorar los vegetales. Bien. Que adelanté aquí. Bueno, corté. La cebolla, papá, que está calentita, ¿eh? Qué lindo. La cebolla, ahí, siempre arranco por la cebolla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, alumna? Porque la cebolla tiene ese ácido que si vos no lo sacás, después te cae pesado. Y vos decís, ¿por qué? Si comés zapallito relleno, por el ácido de la cebolla. Muy bien. Tengo que anotar este tip. Segundo, vegetal. ¿Cómo vamos primero siempre la zanahoria? Porque es más dura. ¿No? Usted, muy bien, me explica. Bueno, pero siempre primero, sacame el ácido. Sacame el ácido. Sacame la cebolla. Claro, y ahí está. Y ahí sí, lo cocinamos a fuego moderado. Un ratito, un poquito de sal. ¿Por qué dijiste dorar? ¿Dorar? Dorar. ¿O transparente? No, dorar. Vamos a dorar. Doradito. Pero fuego moderado. ¿Por qué? Porque tenemos un recipiente de triple fondo. Entonces, moderado, tranquilo. Si tenés una sartén normal. Total, mientras tanto tenés que hacer otras cosas. Eso, mirá. ¿Cómo estamos haciendo esto? Uy, mirá, 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 mirá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Acá, a los zucchini, los ahuequé. ¿Con qué? ¿Con las cucharas? ¿Con las cucharas? Mirá, te muestro rápido, Carmen. Quiero que lo vea la gente. Un zucchini, cortás un extremo y vas con el otro. Ahí. Hacés cortes medianamente prolijo. Que el zapallito de relleno esté bueno, ¿no? Que vos digas, opa. No, tenés que hervir antes. No, porque yo quiero sabor. Mirá, cucharita. Ojo que no vaya hasta el fondo. Ahí, no, eso mismo. Porque vos le dejaste un fondo, por lo que yo. Mirá, mirá, el culito te muestro, mirá. Ahí está. El culito del zapallito y del otro lado, el huequito. Eso, y lo vas ahuecando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Vas a llevarme, Carmen? ¿Lo querés hacer vos? Sí, ¿qué querés? Dale, me lo llevas a la grilla, ahí, y me lo vas a poner boca abajo. Ah, del lado del hueco. Eso, ahí, mirá, así. Bueno, déjame que lo hago yo. Y no me salpiques, como dice Shakira. Y ahí, boca abajo. Si vos me lo hervís, el zapallito del zucchini es toda una cosa media fofa, media... No, es si cuando lo cortás... No tiene onda. Acá le vamos a dar sabor, acordate que... Entonces, lo estás dorando de lado a lado. Eso, de un lado y del otro, y nada más. Ay, qué bueno. Cinco, diez minutitos y luego lo voy a sacar y te muestro cómo seguimos. Bueno. Y ahora sí. Ahí estamos. Viene el gran, gran... No, dame uno más de ahí. Vamos. O sea, que estamos... Ponelo ese y después sigo ahuecando, obviamente. Bueno, bueno. Y ahora vamos con la quinoa. A ver. Mirá, acá tenemos este cebo de cereal. Perdón, es que voy a sacarte esto. La quinoa. Dato, te voy a dar. La quinoa tiene proteína completa, aminoácidos esenciales completos. Cuando la ves, le voy a decir a la gente, porque no conoce, la compras en las dietéticas. Es como si fuese arroz chiquitito. Claro. Una pelotita ahí, una semillita que vos decís. ¿Va a crecer o no va a crecer? Mirá, va a crecer un montón. Muy bien. Duplica su volumen. Acá tenemos mejor proteína que en la carne vacuna. O sea, es un realimento y es gluten free. No tiene gluten. O sea, que las personas con celiaquía pueden consumir quinoa. Vení, acércate porque este es el gran secreto que siempre, siempre enseño en todos mis cursos online. Mirá, yo le pongo agua. ¿El agua a qué temperatura? ¿A qué temperatura? Agua de la canilla del grifo. A temperatura ambiente. Y ahora lo voy a enjuagar. ¿Por qué? Porque la quinoa tiene algo que se llama saponina. ¿Qué es saponina? Es el jabón. Semillita. ¿Qué saponina? ¿Ves esas burbujitas que aparecen ahí? Bueno, con la saponina se hace el jabón para bañarse. No me digas. Entonces, ¡che, me olvidé el shampoo! Tráeme la saponina. Tráeme la quinoa. Que queda ahí. Quinoa, que después yo hago la saponina. Entonces, vos enjuagala bien, Carmen, porque si no, la quinoa te queda amarga. ¿Cuántas veces la vas a enjuagar, la quinoa? Unas tres, cuatro veces. Hasta que el agua quede totalmente transparente. Ah, porque sí, está turbia. Está turbia. Un mendocino me dijo, agua cochina. Agua cochina. En un tallón mío. Agua cochina. Está bueno, está bueno. Entonces, fíjate que vos la seguís mezclando y aparece el jaboncito. Fíjate las burujitas. Esa se pone turbia, es verdad. Eso. Bueno, voy a retirar bien la saponina. Cuatro, cinco veces lo voy a enjuagar. La voy sacando así, sin colador. Fíjate que las semillas que flotan. ¡Saponera! Y ahora sí, vas a medir una taza de quinoa, dos de líquido, 20 minutos de cocción. Y esto es tele. Le puse un poquito de curry. Y mirá cómo quedó la quinoa. Ah, porque... Tremenda. Fíjate ahí. Triplica, creo, su balcón. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Mirá. Las ensaladas quedan muy listas. No, y esta es la mejor cocción. Si no ponían la ensalada. Yo no estaba. ¿Semana pasada? No estaba. Porque llegó tarde, ¿no? No estaba. La semana pasada que hicimos las hamburguesas de lentejas, bueno, poder reemplazar la lenteja por quinoa... No estaba yo. Vos no estabas. No, no, no sabes. No me perdí las hamburguesas. No, no sabes, Carmen. Las mejores hamburguesas de la vida. Ah, sí. Con este equipo vimos acá ese día... Tremenda. Las hamburguesas de lentejas. Mucha gente me escribió para preguntarme qué tal eran en Instagram. Está bueno, ¿eh? Hay que repetirlas. Dale, después vamos a hacer otro tipo de hamburguesas, obvio. Pimiento colorado. Sí. Lo ponemos aquí, en la sartén. Yo sigo cocinando esto bien despacito. Un poquito de sal, un poquito de curry. ¿Qué haces otras cosas? Eso. El choclo, el maíz. ¿Cómo hago yo en casa? Poco al medio. Y ahora con cuchillo. Ojo con los dedos. Eso, siempre. Cuídate los dedos, obvio. Y ahí, lo vas desgranando de esta forma, se lo agregás al final porque si no sale pochoclo y empieza a explotar. Se quieren casar con vos atrás de cámara, Pablo. ¿Quién se quiere casar conmigo? Muchas chicas. Julián. Julián no se sube a todos. Che, Julián. Julián, me gustás mucho. No te afeites y parezcas a este. A Don't Curse. Don't Curse. Vamos a querer comerte todos. Yo pensé que eso se hacía cocido, no crudo. Lo podés hacer, crudo, cocido. Yo directamente lo hago así porque como hace para el relleno, yo ya saco el maíz. ¿Con toda la verdura? Claro. Ah, se lo hacen ahí. Vamos a hacer un relleno, pero delicioso, delicioso, para toda la familia. Y hablando de precio, mira, si tengo dos minutitos más. Tenés, tenés. Pusimos una cebolla, el morrón colorado está de estaciones, súper económico. El zapallito. Estamos sumando. Pampo, sumame, por favor. Calculo, sumemos. La cebolla, siempre la cebolla. Igual lo compró caro. En casa, 200, 180 el kilo. Sí. Zapallito, 100 pesos el kilo. 250 el kilo lo compró. Y bueno, ¿dónde lo compró Pampo? ¿Caro? Claro. Un poquito. ¿Qué sale más barato? 180 pesos el kilo. 180 el kilo. En olivo. Vamos a vivir todo el kilo. Yo recorro. ¿Te acordás delita de Lázaro y que caminaba? Yo recorro, ¿sí? Hay que caminar. 100 pesos la cebolla, la zanahoria, está de temporada 50. ¿Cuánto saldrá este plato para cuatro personas? 800 pesos. 900 por la quinoa. Como mucho 900. Como mucho. ¿900, vamos a decir? Por la quinoa. ¿Mil no? No, no llegamos a mil. ¿900 pesos cuatro personas? La próxima te traigo la calculadora. Sí, vamos a hacer eso. Eso me interesa. Te lo hago, ¿eh? Dale, dale. Carmen, te lo hago, ¿eh? Me encanta, me encanta. Pues me encanta la cocina saludable. Y la quinoa se le llena, ¿eh? Sí, lo único caro de esta preparación es la quinoa. ¿Cuánto? ¿Cuánto está la quinoa? La quinoa y el kilo debe estar 700, 800 pesos. Ah, está caro. Pero estamos poniendo 100 gramos. ¿Y si no le pones quinoa, le podés poner? Arroz. Le podés poner mijo, que es 10 veces más barato que la quinoa. Le podés poner garbanzo, lenteja. Yo traigo diferentes opciones, así les enseño a cocinar distintos cereales y legumbres. ¿Se puede cambiar? El pajarito, el pajarito, porque se lo das a un gorrión y lo matás. ¿Ah, sí? Ah, no sabía ese dato. Sí, sí, según a qué pajarito le das mijo, lo matás. No, porque se le da al piste. Sí. ¿Es mijo al piste? No, es parecido. Parecido. ¿No puede comer también al piste vos? Sí, yo hago leche al piste. ¿Ah, sí? Yo hago leche al piste. ¿Hasé leche? Vos dame una semilla y yo te digo cómo se usa. Claro que sí. Ah, quiero que lo haga. Para las personas con diabetes, la leche al piste es espectacular. ¿Y cómo se hace? Rápido, decímelo. El al piste, lo pones a hidratar. Se gana el al piste y viene una bolsa. Claro, lo pones a hidratar, cuatro cucharadas de al piste, medio litro de agua, al otro día retirás el agua, lo pones en una licuadora, le agregas medio litro de agua, lo procesas, lo filtras, leche al piste. Es súper fácil. ¿Cómo se toma eso? A la mañana, un licuado. ¿A la gente que tiene diabetes en serio me está diciendo? Sí, 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 es muy bueno. Escuchadme lo que digo yo también que es importante. UDG, excelencia y calidad en artículos y repuestos para el hogar. Ingresá a www.udg.com.ar y vas a encontrar los mejores productos, la mejor calidad y las mejores ofertas. Así es. Y si sos vendedor y te interesa revender productos UDG, en nuestra página podés encontrar el canal para ventas mayoristas. UDG crece y se expande. UDG, un universo para tu hogar. Mira. A ver, a ver. Bueno, ya que tenemos... Estoy preguntándole a la prunza, ¿verdad? Sí. Mientras estamos escuchando UDG. Porque tenemos un especialista para hablar de la gripe aviar. Recién, antes de empezar el programa, hablábamos del tema. ¿Se podrá comer huevos? Ahora les vamos a preguntar todo. Pero dale, pero dale, ojo. ¿Y con qué seguridad? ¿Comprás huevos? ¿Dónde los compras? ¿Están en falta? ¿Hay que lavar el huevo? ¿Están caros? Ahora vamos a hablar... No, pero la enfermedad es muy importante. ¿Cómo te contagias? ¿Cómo la adquirís la enfermedad? La gripe aviar. Se está hablando mucho, en muchos casos. En un ratito hablamos con el doctor. En un ratito nada más. El doctor Hugo Pisi. A ver, yo lo que quiero es que termine con el relleno y ya me voy a hablar con el doctor para que pueda seguir cocinándose. Perfecto. Le agrego ajo picado. ¿Cuántos? Cuatro dientes de ajo. Perdón que le ponga mucho, pero hay que ponerle sabor. Me gusta, me gusta. Cuatro dientes de ajo. Un buen chorro de salsa de soja. Entonces cuidado con la sal, porque ya la salsa de soja es sal. Claro, yo no le puse casi nada de sal. Solamente al principio un poquito de sal y listo, Carmen. Esto lo vamos cocinando. Esto se va haciendo. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos más. Cinco, dame diez. Dame diez y vuelvo en un ratito porque me voy a comunicar con el doctor Hugo Pisi, que me interesa mucho hablar de la gripe aviar. Estate atenta, estén atentos en este momento. A ver, doctor, ¿cómo le va? Soy Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carmen? El gusto de verte, el gusto de escucharte. Un placer siempre estar comunicado con vos. El gusto es nuestro. Estamos muy contentos que nos dé un poquitito de su tiempo, de tu tiempo. Yo te tuteo, doctor. Sí, pero absolutamente. Mi amor, estamos muy preocupados por la gripe aviar. Estamos preocupados... No, 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 esto no es alarmista. No estoy alarmando a la población. Estoy, este, para que la gente se entere, ¿no? Vamos, este, educándonos también, cómo tenemos que evitar. Esto, ¿hay muchos casos de gente enferma con gripe aviar? No, no, en absoluto. O sea, para que pase al ser humano, es bastante dificultoso. A tal punto, Carmen, que en el mundo son mil casos, más o menos, los que están descritos y publicados. Ah, muy pocos. En el mundo, o sea, que es poco. Lo que pasa es que cuando pasa, tiene un índice de letalidad muy alto. Entonces, por eso es realmente preocupante. Hoy, hoy, lo que tenemos que saber es que de las tres corrientes de aves migratorias que viajan por América, llegaron unos gansos, unos gansos andinos, que contaminaron a aves que son autóctonas. Claro. Esas aves autóctonas contaminaron a los gallineros, que se llaman transpatios. Cuando ustedes lean transpatios, quiere decir gallinero, el gallinero que todos conocemos. Y los gallineros, que todos conocemos, ya contaminaron a cinco provincias, a cinco establecimientos productores de pollos y de gallinas. De ahí donde está el problema, el impacto que puede sufrir, diríamos, la producción avícola en el país. Para darte una idea, hay algunos establecimientos que tienen un millón y media de ponedoras. Hay otros establecimientos que tienen tres millones, por ejemplo, de pollos en Escorbe. Entonces, imagínate si entra en ese galpón. Y ya hay cinco provincias, ya hay cinco provincias que han sufrido el impacto. Para darte una idea y para no cansar a la teleaudiencia, Río Negro, por ejemplo, tuvo que matar 180 mil pollos parrilleros, casualmente, porque se contaminaron. Y eso, doctor, perdón, digo, eso se tiran, no se pueden consumir. Se tiran, vos querés decir, se matan. Se matan y se tira esa carne, digamos, no se consume. Se queman, se creman o se entierran. Hay que tratar de evitar totalmente. La mayoría lo entierra porque no hay hornos crematorios. Pero yo, los memoriosos deben recordar la década del 90, la que se llamó la gripe del pollo en China, Hong Kong y cuatro provincias chinas sureñas, que hubo que sacrificar, pero millones y millones de aves. Es la única forma de cortar la carne. Pero ¿y qué pasa si un humano... Vamos a llevarle tranquilidad a la gente que está escuchando. ¿Pero qué pasa si una persona consume esa carne? No, 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 el asunto es así. El asunto es así, se los explico. Un ave enferma elimina durante 10 días virus por la materia fecal o por las secreciones de la cabeza. Ajá. Puede también contaminar su plumaje. Yo no sé si ustedes alguna vez observaron que las aves se rascan con su pico. Sí. O sea, dan vuelta la cabeza y se picotean para sacar sus piojos, las hitas. Sí. Entonces, también puede ser de que esté contaminado el plumaje. De ahí que no hay que tocar un ave muerta, no hay que llevar de la calle un ave que uno encuentra que está discapacitada, que no pueda volar. O sea, eso especialmente para los niños y para la gente. Yo no sé si recordás, Carmen, hace muy pocos días hubo un problema con un loro en Rafaela. Sí. Que llevaron el loro este que estaba en la calle, en la casa. Uno de ellos murió por citacosis. El otro estuvo internado por un cuadro con respirador mecánico. Dos le dieron el alta rápidamente. Entonces, ante esta eventualidad que sabemos que está circulando el virus de esta gripe aviar, no tocar aves muertas, ni aves enfermas, ni llevar aves extrañas a la casa. Ok. Pero, ¿qué pasa? Porque uno confía, pero también hay mucho chanta a lo mejor. Compra pollo, los huevos, por ejemplo, importante. Capaz que estoy diciendo una pavada, pero digo, a lo mejor un lugar, si le enferman las aves, no las quiere tirar porque sería mucha pérdida de dinero y las vende igual la carne de esa gallina. Y uno va a comprar el pollo. Y come ese pollo enfermo. ¿Qué le puede pasar a una persona que consuma? Se contagian, al toque, eso es lo que le pregunto. ¿Se contagia enseguida o uno se come esa carne? ¿Por comer? Si uno toca el virus y después se lleva la mano al ojo, a la nariz, a la boca, o está en contacto con el animal enfermo, sí le puede suceder. Lo que pasa es que nosotros tenemos un organismo que se llama SENASA, que es Sanidad Animal, que trabaja muy bien. Ah, ok. Y cuando detectó esto en Jujuy, porque todo empezó con ese ganso andino que se posó en una laguna que se llama el Pozuelte en Jujuy. Y como estábamos advertidos que había 13 países americanos que ya tenían la presencia de esto, un guardaparque, fíjate qué interesante lo del guardaparque. El guardaparque observando a esas que se habían posado, que eran aves migratorias, le llama la atención que no podía volar, le llama la atención que daba vuelta el cuello hacia atrás, que daba caminatas en círculo, inmediatamente avisó a SENASA, SENASA lo llevó al laboratorio y detectó. Ese es el primer caso, el caso cero. Y ahí después empezaron, o sea, empezaron los transpatios, empezaron otras aves, pero no hay peligro de comer huevos, de comer carne de pollo. Los huevos, que uno tanto consume para cocinar los huevos, se puede comprar tranquilo, hay que lavarlo. Absolutamente, absolutamente, está todo controlado eso, no hay que tener tiempo de nada. Ni pato, ni gallo, ni gallina, ni pollo, no, 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 en absoluto. Si te contagias, ¿cómo se cura? Claro. ¿Cómo empiezan los síntomas? Perdón, doctor, los primeros síntomas, ¿cuáles son? Es un cuadro gripal. El debut es igual que un cuadro gripal. Lo que pasa, que si vos no vas al médico rápidamente, evidentemente eso baja y te hace algo que nosotros ya conocemos, y ustedes lo han charlado muchas veces, hace una neumonía bilateral que es muy, muy delicada. Lo que hice yo con el COVID. Entonces, por suerte hay pocos casos. Neumonía bilateral. Yo con el COVID-19 hice mi neumonía. Es enseguida la neumonía. Pero es peor que el COVID, Carmen, es peor que el COVID. Este tiene un índice de letalidad que auxila entre un 50 y un 80%, o sea que esto es más complicado. Por suerte son pocos los casos. Pero empieza con fiebre, con falta de aire, cuénteme, doctor, contame. Empieza con fiebre, decaimiento, fiebre, decaimiento, dolor de cabeza, dolor muscular, y después empieza a bajar a pulmón. Pero si vos acudís al médico rápido, el médico te va a preguntar, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Qué tocó? Y vos le decís, mire, yo estuve cazando, cacé un ave en el campo, la evisceré yo, le toqué el plumaje, la manoseé. Conocí, tuve unas gallinas muertas en mi casa, las estuve tocando, las estuve limpiando. Bueno, inmediatamente el médico entra ya en lo que se llama el concepto de diagnóstico presuntivo. Por eso siempre, aunque sea telefónicamente... Por eso hay que ir al médico, un poquito, ya unas líneas de fiebre, enseguida hay que llamar al médico, no hay que dejarse estar, porque con el COVID, con la gripe aviar, tenemos casi los mismos síntomas, doctor. Sí, pero con el dengue también y con la viruela del mono también. Lo que pasa, Carmen, que el hombre ha sido tan agresivo contra la naturaleza, tan agresivo, hemos roto tanto que, bueno, de estas cosas van a seguir viniendo. Por eso yo siempre les digo, y lo digo en clase y en las conferencias, el que crea que estas son las últimas epidemias está totalmente desinformado. ¿Recién empieza, doctor? No, va a haber otras cosas. Imagínate todo lo que hemos vivido aparte del COVID. Apareció la viruela del mono, después, por ejemplo, apareció el tema este de la gripe, que nos pegó de una manera increíble. Hace mucho la vaca loca, ¿te acuerdas? Bueno, ese estuvo en Brasil, estuvo en Brasil, hubo unos casos en Brasil, pero la frenaron. Era carne, porque las vacas habían consumido carne, ¿no? Sí, hubo un caso en Brasil que lo pararon enseguida, y es cierto, hace poco. Sí, hay que cuidarse y enseguida cualquier síntoma raro, fuera de tu normalidad, tu vida normal, tenés que consultar al médico. Igual está bueno lo que aclaró el doctor, que no está en, digamos, en la población, sino que está en las aves. Digamos que no hay una, digamos, casos en personas, muchos casos en personas. Sí, sí, sí. En el mundo, a mí. Para cerrar la nota, digo. Sí, sí, para tranquilizar a la gente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y recuerden que son pocos los casos en el mundo. Bien. No son nada más que mil, por lo tanto, el riesgo no es grande para el ser humano. Puede llegar del animal al hombre, pero es muy poco. No hay vacuna contra la gripe aviar. No, no, no. Las únicas vacunas que hay son las que... Contra la gripe. Las que le pueden poner a las aves. No, no, las que le pueden poner a las aves. Porque no sé si sabía que para producir, no es todo tan fácil de poner el pollo a la gallina y darle de comer. Hay que vacunarlos, controlarlos. Siempre hay que ser muy cuidadosos. Y una cosa fundamental que está escrita, y que los veterinarios que trabajan conmigo siempre me lo advirtieron y me lo dijeron, cuando uno tiene un establecimiento productor de cualquiera de estas aves, siempre la perifería, lo que está alrededor, lo que sería el peridomicilio, hay que espantar a cualquier ave que se acerque en busca de comida. Gorriones, jilgueros, palomas, todo hay que espantarlo. Yo voy a hacer un comentario que ahora se van a reír, mis compañeros. Nada que ver, ¿no? Pero en el recital de Ricky Martin se han quejado muchas personas que fueron a verlo del piojillo de la paloma. ¿Puede ser algo así? Que dice que estaba lleno de piojillos y de palomas. Las hitas, Carmen, que tu mamá y tu papá te lo deben haber dicho 20 veces, las hitas son un piojo. Por eso se picotean las palomas y se dan vuelta la cabeza y se picotean, se rascan. Porque tienen esos piojos. ¿Pero eso es malo para el ser humano? Porque había un montón, dice que, donde se apoyaron. No, 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 te puede picar y te puede dar prurito, pero nada más que eso. No transmiten enfermedades, a nosotros no transmiten enfermedades. Pero sí es cierto lo que acabas de decir, porque cuando vos les rompes el bosque nativo, a donde estaban estos animales, loros, palomas y demás, se han venido a toda la ciudad. Entonces vos vas a ver que hay plagas de loros, pero que el loro no es lo que te come la fruta, sino que es plaga ruidosa. O sea, hay una contaminación auditiva también. O sea, y hay caca de loro por todos lados, la materia fecal. Entonces, loros y palomas se han venido a las ciudades porque la gente, con el afán de... Consejo, para cerrar el móvil. Consejo, doctor, ¿hay que tener aves como loro en la casa? ¿Usted qué diría? Si los tenés de antes no hay problema. No tienen que estar en contacto con otras aves. No tenés que andar tirando comida en el patio porque pueden venir otras aves y te pueden contaminar. Ah, está bien. El loro no tiene que andar suelto, no tiene que ir y volver a la casa, ni tampoco estar en lugares sueltos en comunicación con otras aves. Para que el loro no te dé cita cose. Los veterinarios, lo que dicen los gallineros familiares, tenerlas encerradas las gallinas. Las gallinas no pueden estar por el barrio o cruzando la calle. Hay muchas, cuando yo voy por la ruta, hay muchas que andan sueltas por ahí, por el costado de la ruta. Exacto, exacto. Entonces, encerradas y ponerle la comida en un solo lugar. Es como un gran hermano. Las gallinas tienen que ser un gran hermano. En todas encerradas. Exacto. Si rebolean los granos, vienen todas las otras aves y comen de lo mismo. Por lo tanto, yo creo que toda la gente sabe. Aves criterio es una cuestión de sobriedad y nada más. Bueno, gracias, doctor. Ay, cómo lo quiero decir. El cariño de siempre, Carmencita. Chao, mi amor. Chao, doctor. Gracias, gracias. Qué divino. Nos saca dudas, nos pone más tranquilos. Viste que uno, los que realmente, tengo un amigo, no lo voy a nombrar para no mandarlo en cara, un amigo que sale de la gripe a viernes y dice, ay, pero vacuna, ¿cómo será? ¿Cómo no como más pollo? Viste, esas cosas, nos sacó todas las dudas. ¿Te sacó las dudas, Pablo, cocinero? Sí, él no come carne. No, pero más que nada por el tema de los huevos que se estuvo hablando, que no había que consumir. Sin embargo, hay que consumir, no hay ningún problema. Bueno, tranquilo, queda claro. ¿Les quedó claro a ustedes? Sí, quedó claro. ¿Estaba el doctor hablando y ustedes estaban acá? ¿O se habrían ido? No, yo estaba acá. No, 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 porque a veces dice... Ah, muy bien. Pero escucharon y no entendieron, ¿no? Yo también pregunté. Muy bien, no, porque a veces se van. Viste que a veces están, pero no están. Lo reté también. ¿Estás retando? ¿Estás retando? Me voy yo con esta mujer, no puedo. No, te quedaste, te quedaste. En Ruta Atlántica, alcánzame, por favor, pensamos en vos y en tus vacaciones. Con tu pasaje accedes a beneficios exclusivos con el club Ruta Atlántica. Claro, amigos, Ruta Amigos sería. Restaurantes, obras de teatro y mucho más. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de junio al 31 de marzo de este año, 2023. Ruta Atlántica. Así es, Carmen, para adquirir tu pasaje con beneficios a la costa Atlántica o al norte argentino, ingresá en www.rutaatlántica.com.ar o en cualquiera de sus 300 puntos de venta. Mirar, viajar te hace bien. Mirá. Lejemos para encontrarnos, para encontrarnos con un ser querido, con una nueva aventura o para encontrarnos con nosotros mismos, los límites ya no existen. Porque viajar te hace bien. Viaja con Ruta Atlántica. Yo les voy a contar algo, todavía no vino a quien, va a venir hoy a quien, va a ver a quien. Quiero mostrar esto, esto es agua, agua que me hace bien. Y estaba bárbara, pero hace un rato se llenó, se ve ahí, a ver lo que es. Sí, parece soda. No es soda, es agua mineral. ¿Y por qué se puso así? Porque hay alguna energía, hay alígena, mirá la tuya y mirá lo que es la mía, mirá. ¿Qué es lo que está pasando? Es soda pura. Si me meto el dedo, lo pierdo. ¿Viste? Esto dice, mi mamá decía que dejar un vaso de agua y chupa toda la mala energía. Y no hay que tomarla, es agua. No hay que tomarla, claro que no. ¿Quieres un poquito? No. No, pero mirá vos, alienígena, toma, dame, me trae el coso. Yo me pongo todo lo que me trae. ¿Será porque hablamos de los alienígenas? ¿Por las dudas? ¿Será? Me queda de bien, me encanta como me quedan los sombreros. Hasta esto me queda bien. No es porque todo me quede bien, sino porque me encantan los sombreros. Mirá, ¿no te encanta? Divina. Voy a hacerla en japonesa. Se va a ir toda esta... Me lo quiero que me lo explique a Kim, porque recién me la serviste, estaba de bien el agua. Mirá, toda llena de energía, mala energía, hay que sacarla. ¿Eh? Inodoro. ¿Cómo? Se tira en el inodoro. Ah, en el inodoro. No, barba. En el inodoro. Me encantó. Mirá cómo la miras, cagazo. Porque me encanta. Y sí. Le da miedo, eh, le da miedo. Se me hizo cosas de miedo. La bala, esto no lo usen, eh. Bien. Bueno, a ver, vamos a hablar de Sirio. De Martín Sirio. Sí, ¿qué pasó con Martín Sirio? ¿Te agarraste vos otra vez? No, no, no. Ah, pero sos capaz de agarrarte. No, no, no. Y después sale, llama mi hijo de Alemania, ahora está en Nuremberg. Me llama de donde está y me dice, mamá, otra vez te pegaste con la gente. No, no, no me pegué con nadie. Martín Sirio va a sacar este jueves su nuevo tema, una canción. Martín Sirio, para los que no saben, es un influencer bastante polémico. Estuvo desaparecido mucho tiempo porque fue cancelado por algunos tuits. Pero desapareció. ¿No tiene un sobrenombre? La faraona. Por eso, decimos la faraona y todo el mundo sabe, chicos. Oigan, la faraona. La faraona. ¿Que ya no es mala faraona? Sí, sí, sí. Pero para la gente es la faraona. Pero le apareció ahora. Vos la amabas. No, no hace rato que está ahí. Y tu mamá también, Florcita Curubeto, ama a la faraona, amaba. Era fuerte. Era fuerte, es fuerte. Estuvo cancelado por tuits de mal gusto, horripilante. Sí, pero nunca dejó de hacer su contenido. Nunca dejó de... Igual, a ver, estuvo mucho menos visible. Todos los amigos influencers que lo bancaban, que hacían videos con él, se abrieron totalmente. Este, la faraona. Nunca más lo nombraron, nunca más nada, lo dejaron solo. Bueno, sí, él tuvo un gran momento de mucha visibilidad en lo que es en los medios... Pero dijo algo, hizo algo que le gustó. En lo que es los medios convencionales, digamos. Y después medio, como por lo que dice Stefi, lo cancelaron y desapareció. De los medios convencionales, pero en las redes siempre estuvo, hizo videos viajando. Hizo chistes. ¿No era el boom como fue en ese momento? No, no, no. No, porque ya fue un nivel border, hizo chistes de muy mal gusto, hablando de que estaría bien violar niños, una cosa espantosa. Horrible. La gente se pasó de vivo con los chistes. Pero él siguió haciendo teatro, él siguió haciendo como el negocio por otro lado, no en la tele. Pero no le iba tan bien como el de vivas, en un momento fue fútbol. Es que en un momento hacían vivos todos juntos con Lizardo, Ponce. No, pero vos sabés que no dejó de llenar nunca teatros, ¿eh? Ah, sí, no, sí. Él tiene su público, ¿te puede gustar o no? Ah, bueno, desde ahí le soltaron la mano. Sí, le soltaron la mano a todos ellos, pero a lo que voy es que él encontró como el negocio aparte, ¿me entendés? Él sobrevivió, ¿eres actor o él hace stand-up? Creo que hace stand-up en su teatro. ¿Y ahora qué hizo? Él dejó de estar en los medios convencionales y no se juntó más ni con Lizardo, ni con Gianni, ni con Santi Maratea, sino que él hizo la suya por otro lado. De hecho, entrevistó a todos los chicos de Gran Hermano ahora, porque hace Twitch y transmite todo por streaming. Y se va a sacar una canción. Ah. Y para promocionar su canción decidió decirle a sus fans que pongan un hashtag Martín Sirio murió. Siempre con esas cosas, ¿no? ¿Y murió? No, no, está vivo, está vivo. ¿Querés que veamos cómo le pedía a sus fans que pongan el hashtag? Por favor, a ver, a ver, a ver, a ver. Por el lanzamiento de mi carrera como cantanta y mi primer shingle, nos vamos a juntar todos el 9 de marzo, jueves, este jueves a las 19 horas, en los bosques de Palermo, más precisamente en el planetario. Y vamos a imponer el hashtag murió Martín Sirio. Lo van a poner en Twitter y en cualquier red social, en Instagram, etcétera. Con algún pésame, como, ay, no puedo creer, se murió mi ídolo, se murió Martín, una persona tan querida por toda la Argentina. Sean creativos, pongan lo que quieran, pero lo más importante es el hashtag murió Martín Sirio. La red social más importante de donde hay que poner este hashtag es Twitter. Por el lanzamiento de mi carrera como cantante. No hay nadie si dice murió Martín, ¿y por qué vamos ahí si está muerto? No, no, porque los fans de Martín Sirio lo lograron. Y todos los fans, lo que pasa es que no lo hicieron cuando él se los pidió, él quería que lo hicieran el jueves y los fans se adelantaron y ayer por la tarde empezaron todos a poner el hashtag. Yo estoy viva y estoy en Escobar el viernes 10, 10, solamente, no solamente para la mujer, voy a hablar de las mujeres más importantes en mi vida y en la vida de todos nosotros, que vayan los hombres también, ahí en el teatro voy a estar en Escobar, ¿no es cierto? Seminari. Seminari. Sí, ahí estoy, bueno. Estoy viva. Todos los fans se adelantaron y pusieron el hashtag que Martín les había pedido antes de tiempo y ayer todas las noticias, no todas las noticias, sino que en Twitter era Tendencia, murió Martín Sirio. Ah, es lo que quiere ser, es el Tendencia, le encanta. Claro, entonces mucha gente creyó que había muerto. Tendencia quiere decir que está número uno, mejor Tendencia. Bueno, esto no, no, es un chiste. Es un chiste. No me sonó, claro. De mal gusto. A mí no me horroriza este chiste. No, a mí tampoco. No, me parece. Yo jugaba mucho, jugaba mucho con la muerte, con el tema ese. De humor negro. Sí, de humor negro, que trato, no de evitarlo, pero de manejarlo de otra manera. La verdad que sí, mucha gente dice que... Ya se hizo el show y la canción, ¿no la hizo? No, no, porque es jueves, se adelantaron los fans. Yo creo que sí, porque es pibe llena teatros, ¿eh? Pero, a ver, ¿algunos creerán que murió? Algunos creían porque me preguntaban si por Instagram se había muerto Martín Sirio. No, no murió, se hizo un chiste. No, no murió, vaya, no. Algunos dicen, qué boludo, qué Martín Sirio. ¿Cómo es la canción? No, 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 se estrena el jueves. La gente se muere por ir a verlo. Se estrena el jueves. ¿Irá gente o pasará como Nadia Guada? Planetario. Planetario. Yo hice una encuesta y pregunté, le puse esto y le pregunté a la gente si sabía buena la idea de Martín Sirio o era un boludo. ¿Y qué dicen? 90-10. ¿Que era un boludo? Que era un boludo. 90% boludo, 10% que era buena la idea. A mí me parece que es buena la idea. Mira, perdóname, no es nueva la idea. Lo hizo Olmedo, salió a decir que se había muerto, ¿te acuerdas? Ah, no sabía, no. ¿Se acuerdan? Sí, sí, Olmedo se murió antes de que yo nazca. No, te estoy hablando hace mucho, no toca botón. Chicos, ¿vos viste alguna vez no toca botón? Sí. ¿O no habías nacido? No, lo vi. ¿En algún momento de mi vida no habías nacido? No, lo vi, pero no, no fue contemporáneo. ¿Se acuerdan que él corrió la noticia que se había muerto y antes que se muriera no toca botón? Y no cayó nada bien, ¿eh? No cayó nada bien. ¿Se enojaron? Sí, sí, se enojaron en el canal, se enojaron todos, sí. Porque muy fuerte fue. Sí, hacer un chiste con eso. Muchos influencers se subieron a esa, lo hizo Yago Cabrera, en un momento se inventó de Thalía, que Thalía salió a desmentir, que era mentira porque también corrió eso. Claro, pero Thalía no lo hizo ella. No, no fue intencional, pero muchos influencers sí. Pero es que esta, a ver, me parece como... Y antes que de joda te mandaban la corona a tu casa, ¿sabías? Ay, qué horrible. Hace mucho tiempo, yo era chiquita, una vez le mandaron a mi papá una corona. ¿Pero eso era un mensaje mafioso? No, no mafioso, no, una broma, y te mandaban una corona a tu casa. Eso no me espanto. Horrible. Recibir antes, o es mejor, porque cuando estás muerto ni la ves la corona que te mandan. Que te la mandan en vida, ¿no es cierto? Cuesta tanto una corona. Bien. Mir, internaciones. Escuchá esto que es muy importante. Internaciones domiciliarias. Está compuesto por profesionales de la salud que proveen soluciones de internación domiciliaria destinada a personas mayores, adultos y niños. ¿No, Laura? Así es, su misión es brindar apoyo profesional a las personas con cuidados especiales, con el objetivo de mejorar su salud. Nos encontrás en Avenida Juan de Garay, 3244, Primero B, Parque Patricias. Mirá. A ver. Internaciones domiciliarias. Proporcionamos una variedad de servicios de salud necesarios en la comodidad del hogar. Enfermería a domicilio. Cuidados paliativos. Adultos mayores. 5411-6204-6036. Mir. Internaciones domiciliarias. Mañana, mañanísima, es una fiesta, mañanísima, ya comienza. ¡Eso! ¡Poneme más fuerte, Padel! ¡Padel! ¡Padel! ¡Ahí está, escuchando! ¡Puerte! ¡No se olviden de seguirme en YouTube e Instagram como Padel Oficial! Sí, arroba, Padel Oficial. Escúchenlo, escúchenlo. ¿Por qué más fuerte quiere escuchar? ¡No, pero a mí me tocó sufrir cuando confía y creí! ¡Cá! ¡Sí! Sí, la blog de YouTube ahí dice, ¿eh? Tienen que anotar en Instagram, arroba, Padel Oficial. ¡Eso! Yo estoy difónica. Le mando un beso a Dani Vilá. Que estoy difónica, tendría que haber ensayado con él y tomar unas clasecitas de canto. Y estoy difónica, che. No sé por qué vivo difónica. Bueno, no importa, Cataño, como así. Como la gata varela que le mando un beso, la amo a la gata varela. Bien, a ver, ya está hecho esto. Repetí que tenía ahí. Goya, zanahoria, pimiento morrón y medio choclo. Y ajo. Y ajo, cuatro dientes de ajo. Muy bien, Carmen. Más salsa de soja, más aceite de oliva. Ahora, este va a ser el relleno de los zucchini, que vamos ahora a rellenarlo, valga la redundancia. Le ponemos sabor, amor, que tengo acá, perejil. Me encanta perejil. Qué pica recién. Todo el mundo dice, perejil te va a tener gusto, cómo no. Aparte. El sabor del perejil. Y no solo eso, sino también los nutrientes. Yo hago unos fideos con perejil y ajo. Y al final, al final, que ya lo sirvo, un chorrito de crema de leche. Eso es lo que es. Bueno, tenemos que hacer esas recetas aptas para todo público en 11 minutos. Que lo hacen las mamás. Pero así, enseñar a la gente eso, unos fideos con una cosita y simplificar. Dale, la vamos a hacer. Anoten, ¿eh? Anoten así, porque después me olvido. Mirá, le ponemos acá. Mezclamos bien. ¿Qué tengo acá? Opcional. Esto es opcional. ¿Qué es esto? Mantequilla de maní. Si tenés la manteca de maní, a mí me gusta. En lo salado. Sí, a mí me gusta, ¿eh? La verdad que queda bien. Si tenés, usalo. Si no, no le pongas nada. Queso vegetal. Yo utilizo queso vegetal. Vos podés usar queso crema. Sí, que tiene que lo probar, pero a la gente me gustó a cabra. Sí, sí. Queso de cabra. Pero se puede comer en los veranos. Sí, obvio. Ah, puede ser mozarela. Lo que vos tengas, tengas. Y acá, mirá, te voy a dar a elegir vos, Carmen. A ver. Por un lado, tengo levadura de cerveza. Es el reemplazo del queso rallado. Mi mamá usaba mucho eso. Sí, sí, tiene malta. Es muy nutritivo, ¿eh? Muy nutritivo. Y acá, spirulina. Mirá, te la muestro así. Esa es lo que me decía. Tengo que tomar spirulina, ¿para qué? Alga, alga. Es un energizante natural. Tiene mucho calcio. Tiene todo. Pero me cuelgo en el foco a ese de arriba. Pero levanta, levanta. ¿Cuál de los dos ingredientes luego que les puse? La spirulina. Espirulina, espirulina. Espirulina, listo. Carmen, no vas a comer eso, ¿eh? Un poquito, listo, ¿eh? No, ni lo pruebo, no. Oiguito, bueno. No, porque todos vinieron lentos, no lentos, tranquilos, normal. Claro. Y los puse arriba hasta allá. Te quiero ver cómo bajás ahora incluso. Sabés qué, claro. No paro de hablar. No paro de hablar. ¿Qué le pasó? ¿Qué tomate, pampito? Sperulina. La spirulina. Vamos a darle la spirulina. Y acá le levadura. Y a él, no, es opcional así la gente no lo maneja. ¿Pero para qué es? Le querés poner levadura, reemplaza el queso rallado. De verdad que sí, un poco puedo ponerle. Dale, pero obvio. Si tenés queso rallado le pones, si no, levadura nutricional es muy, pero muy nutritiva para los chicos. Todo lo que pone es muy nutritivo y muy sano. Nada muerto, yo diría, nada con ojo. Ahora viste que está de moda basado en plantas. Ay, me encanta basado en plantas. Basado en plantas. Me gusta. Miren, miren, miren cómo quedó. Hermoso. Hermoso el zucchini, ¿no? No lleva huevo. No, le podés poner, pero nosotros vamos a hacer todo vegetal. Muy bien. Ahí, vamos a rellenar los zucchinis, los vamos a llevar a un horno fuerte durante, ahí sacó otro, durante 5 a 10 minutos gratina, los sacamos y en un ratito comemos, Carmen. Pero perdón, y la semilla que tenés ahí, ¿la ponés arriba? ¿Cuál? Esta. La podemos poner, la que vamos a decorar, obvio, obvio. Y se tuesta. Sí, y queda fantástico. Rellene y meta al horno. Dale, acá un quesito. ¿Cuánto tiempo más o menos? 5 minutos horno, bien fuerte. Bien fuerte 5 minutos, qué rico. Hicimos todo al aire, ¿estás enojado? ¿Te gusta? Si no, retame, ¿eh? Les presento a Lualcred con su novedoso sistema para comerciantes de la zona sur y oeste. Increíble, una vez entregado el producto, empezás a pagar. Mirá. Disfrutá de Lualcred, venta de equipamientos comerciales y artículos para el hogar para pagar por vía. Freezers, heladeras, aires acondicionados, piletas y mucho más. Todo lo que necesitas lo encontrás al mejor precio en Lualcred. Renová tu living, mejorá tu cocina, todo para los chicos. Lualcred, es tiempo de crecer. Muy bien, Lualcred, escuchen, escuchen, que voy a decir algo. No, los panes no se queman, porque es un horno que no quema. Tranquilo, los panes te pusieron rellenos palcitos de muy quieto. De muy quieto. Sí, están todos desesperados por probarlo. Ay, se está quemando, grita Juliano. Acá, Juliano. Juliano debería ser un gordito. Y es blanco, divino. ¡Lo que come! Me da bronca, porque come no engorda. Me da bronca porque yo me encantaría comer la cantidad que come Juliano. Quiero mostrarle. Sigue con toda la energía, recién me estaba diciendo Pablo, que no diga que es mala energía, que es pura energía. Cuando tenés un vaso, o cuando te duele la cabeza, dicen que hay que poner un vaso de agua debajo de la cama. Abajo de la cama. Abajo de la cama, debajo de la cama. Y absorbe todo. Y ahora me sirvieron un vaso de agua que era como este. Mirá la diferencia. Estoy esperando, a ver. Mirá, se está empezando a estar. Pero ya tiene, ¿eh? Sí, ya tiene. Soy yo. Y de tu lado, mirá, no lo muevas, no lo muevas. Fijate que las gotitas están allá, no de este lado, ¿viste, Pampito? ¿Qué quiere decir que estoy llegando a la cama? ¿Viste que están del otro lado? No, ustedes. Ustedes. Soy yo. Mirá, se lo voy a poner en el lado de ella. Guarda. Ay, mirá cómo está el tuyo. Somó, somó, somó. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, a ver. Bueno, Wanda, Nara y Zaira, Nara. Perdón, antes de Wanda, Nara. Sí. No, Lali, Lali, qué éxito. La rompió en Vélez. Y estaba Cris Morena diciendo, qué maravilla, yo le eché el ojo, dije, esta nena tiene algo, tiene algo, y cómo llenó. Y ahora no hay otra que baile igual. No, no, no. A ese nivel, con esa técnica y carinada. Que es la sobrina, una sobrina. Bueno, vos sos fan de Lali. Yo soy fan, total. A vos te encanta. De todas las chicas, la que más te gusta es Lali a vos. De todas las chicas. Siempre. No es que me guste más que otras. Es la que soy fan. No, pero ninguna baila como Lali. No, no, no. Es una querida fuerza que tiene. Pero además dicen que tiene una sobrina, una prima. Sí, lo dijo Cris Morena. Cris Morena, que tiene una fuerza que ya le eché el ojo a la sobrina. La sobrina. Sí, la sobrina. Ya le eché el ojo a la sobrina de Lali, que me hizo acordar a Lali cuando era chiquita. Bueno, ahora vamos, vamos, que te corté de Wanda. Wanda, Nara y Zaira, Nara van a tener un hermanito. Ay, qué sorpresa que me dio. Claro, Wanda, Nara y Zaira, Nara van a tener un hermanito. La mamá de Wanda. No, Andrés, nada. Viste que se casé. La mamá de Wanda podría estar embarazada, ¿por qué no? Sí, también no, pero viste que Andrés Nara se casó con Alicia, esa que había tenido una cosa hace mucho con Santiago Bal. Sí, fue la novia de Santiago en mucho tiempo. Claro, bueno, ahí está, mirá. Ella se casó, tuvieron como una unión. Ay, qué alegría. Y está embarazada. Alicia Barbasola está embarazada. Barbasola, trabajó conmigo, buena compañera. ¿Por qué la agarra así en la foto de la derecha? Como que está forzada esa foto. No, está agarrándole la panza. Pero está forzada. Porque está embarazada. Están incómodos como de arriba, ¿no? Pero no, si esas fotos no deben ser del embarazo. Yo los veo muy cachondos. Qué bien, qué alegría. Bueno, la verdad que es re bien. Felicitaciones. Vos sabés que vinieron los dos altruzos y re buena onda, se los ve re enamorados. Sí, dijo él que buscaron al bebé con mucho amor. Sí, 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 sí. Y además ella tiene una familia hermosa, le mando un beso, ¿eh? Y él está contenta de las chicas. Bueno, eso te iba a decir. ¿Vos sabés qué es lo bueno de toda esta historia? Que según contó Andrés, y según también lo vimos en las redes sociales, él pudo recomponer la relación con sus hijas. Sí, por suerte. Una relación que estuvo quebrada durante muchos años. Le costaba mucho con Wanda, porque con Naira fue más rápido. Sí, con Zaira se amigó primero. ¿Por qué? Con Zaira. Con Zaira fue más rápido. Se amigó primero, después se terminó amigando con Wanda. De hecho, estuvieron todos juntos. Ella, Alicia, conoció a sus hijas. Y la verdad que eso está bueno, porque es el papá y me parece que si se habían separado los padres de ellas, de Zaira y de Wanda, es un tema de los padres y las hijas tienen que estar con los dos. Ay, hoy estoy dando mensajes de paso. No, no, pero es que hay que entender. Está bien, creo que todos están teniendo una energía. Mirá, a vos se te está llenando y a vos casi. No, pero a vos sos la peor, ¿eh? Yo soy la peor, la peor del colegio también. Bueno, quiere decir que se agranda la familia. Se agranda la familia, así que veremos. ¿Qué edad tiene Barbasola? Es joven, muy joven, ¿eh? Sí, es más joven que él, pero no sé la edad exacta. ¿Más joven que qué? Es más joven que Andrés. Pero claro, mi amor, que más joven que Andrés. Pero no sé cuánto. Y a ella le gustan los hombres grandes, ¿no? Le gustan los... Los pendejos. De la misma edad de ella. Ella es muy joven, muy joven, tiene una familia hermosa. Bueno, le mandamos un beso grande, bebé pronto. Ella dice que es re conservadora. Sí. Ella lo contó. Ah. Es muy conservadora, que le gusta que el primero casamiento, después tener familia. Por eso se va con Santiago. Sí. Sí. Bueno, está bien entonces. ¿Por qué? ¿Qué tomo? Si es conservadora. ¿Y Santiago era conservador o no? Pero que se iba a casar con Santiago y todo. No, no sé, pero bueno, a lo mejor... ¿En qué momento salió con Santiago? Dice que fueron no... Mira, yo no sé si fue verdad eso, ¿eh? Se dice... Porque me lo hizo recordar recién. No estaba chequeado. Pero yo no estaba con Santiago. No, estaba soltero. Santiago estaba separado. Imagínate si se casaba con Santiago. Y me encanta, ¿por qué no? Y tenía otro hijo. ¿Ibas a la boda? ¿Eh? ¿Ibas a la boda? ¿Pero cómo no? Después del año y medio, que lo quise matar. Después del año y medio, que después todo andaba bien, ¿cómo no iba a ir a la boda? Si Santiago era feliz, todos somos felices. Sí. Y Federico tendría otro hermanito. Claro. Tendría, ¿no? Pero está bien. Pero no sé si fue verdad. Vamos a preguntarle a Barbasola si fue verdad. Yo creo que no fue verdad. Porque se los veían todas las noches, se lo van juntos, salían juntos, pero eso no quiere decir salir. ¿No es cierto? Lo cuidaban. No, no quiere decir... No es que lo cuidaban. Iban a comer. Iban a comer, sí. Eso no quiere decir que estaban saliendo como pareja. Ah, no, obviamente. A eso te quiero decir. Hay que preguntarle a ella. Además, cuidar la nueva relación sin ensuciar con otras relaciones anteriores. Por favor, con respeto. ¿Quién dijo eso? Yo él fui la que repitió que era alguien por ahí y me tiró de atrás. Bueno, con respeto. Todo con respeto. Y si te ofendí, pido disculpas. Bueno, Still from in America volvió. Still from in America. Te presentamos a Still from in America, tu casa lista para habitar. Mira al spot. ¿Está en el spot? Míralo entonces. Ahí va. ¿Construir tu casa? Tomá la decisión inteligente. Still from in America. Es la construcción en seco más rápida del mundo. Es sismo resistente y a prueba de tornados. Still from in America. Tu casa lista para habitar. Bueno, ahora vamos a ir a un corte. Acá me están hablando por la cucaracha. Me están mareando, chicos. ¿Qué te dicen? Me llevan por mal camino. Sino yo que no soy de hablar de nadie. Ni meterme en problemas. Y nunca discuto con nadie. Y me levanto de los móviles. Y la culpa la tienen todos ustedes. Mirá, ya encontraron la foto con la barbazola y Santiago. ¿No ves que eran amigos, compañeros de trabajo? Salían a comer. Y eso no quiere decir que eran novios. Yo ya no estaba con Santiago hace años. Claro. Mirá Santiago qué cara de galán que tenía. O sea, esto fue de Hacienda en Paleo. No sé. Mirá qué impecable el look de Santiago. A ver, así fue. Sí, porque yo me separé como ocho años. Un dandy. Un dandy. Un dandy bien la palabra antigua. Sí, sí, sí. Un dandy. Y ella hermosa. Una mujer hermosísima. Amigos eran. Le falta una copita de Martini. Y él con el anillo mío de casado. Nunca se lo sacó. Le digo, vamos a señalar. Vamos a ir a buscar. Mirá. Sos un cara dura vos. Mirá lo que te digo, ¿eh? Mirá. Con el anillo. La brasa ella tiene el anillo. Que ahora lo usa Fede, mamita. Me dice, papá. Cuando falleció Santiago me dice, el anillo de papá, ¿quién lo tiene? Lo tengo yo. Porque hubo que sacárselo antes, cuando lo internamos. Y yo lo usaba acá, el anillo. Y me dice, ¿quién tiene el anillo de papá? Que cuando ustedes se... Se casaron. Sí, no nos casamos por civil, pero nos comprometimos. Una ceremonia. Y se lo puso Federico, que le iba exacto donde lo llevaba Santiago, en el dedo que se lleva el anillo de casado, y no se lo sacó más. Así que él estaba con la barba sola con mi anillo de casado. No importa. Un chiste, un chiste. No, eran amigos. Hay unas fotos, sí, hay varias fotos, ¿eh? Si buscan van a encontrarse, nada, de todo. Fueron muy amigos. Incluso creo que cerrando con el papá. Creo que estaba el papá, en alguna cena, estaban juntos. No, no tiene nada que ver. Uno puede ser amigo del compañero, ¿o no? Sí, obvio. No tomes, que está lleno de energía. ¡Ay, Gormen! ¡Ay, qué te asustás! Ay, casi se me envenena, vamos a un corte. Casi toma esto, que está... Aquí no venía, aquí, aquí no parece. Venía aquí, no, que casi toma esto lleno de energía. Tengo sed. Mañanísima, es una fiesta. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, ya comienza. El relleno, ¿qué hiciste? A ver. Estamos haciendo una tortilla. ¿Le puso huevos? Porque sobró, sobró. Porque después que hablamos con el doctor, usamos huevos. Se pueden usar, le pusimos cuatro huevos. Igual hay que lavarlos un poquito. Sí, pero si los lavas es antes de cacharlo, de romperlo. No hay que lavar y guardarlo en la heladera, ¿eh? Porque ahí sí se contamina. Las que les gusta lavar el huevo, primero lo lavan la cáscara y ahí pum. Y después se corta. Y no con agua caliente, con agua fría. Agua normal, sí, sí. Agua normal. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Seguimos. Oralí. Vos probaste las pastas Oralí. Sí. Frescas, divinas, las mejores del país. ¿Estás pensando qué cocinar toda esta semana, el día de hoy, todo el fin de semana? Pensá en Oralí. Siempre en la heladera tenés que poner la posibilidad de tener cosas de Oralí porque cocinas rico y fácil, Laurita. Así es, Carmen, con las pastas frescas Oralí, las que más rinden en la mesa de los argentinos. Hay una gran variedad para elegir. Ravioles, fettuccines, tarteletas y ñoquis. Oralí, la calidad que te mereces al precio solidario que vos querés. Ay, qué linda vos tenés. Diga, Oralí, otra vez. Diga. Oralí. Ay, yo tengo la mímica. Me encantó. Con más de 60 años, escuchen esto, en la venta de electrodomésticos de alta gama. Es, con X, exclusivos, exclusivos. Te ofrece pagar hasta 30 cuotas sin interés y con envíos a todo el país, Laura. Exclusivos, desde 1957, llevándolo mejor a tu hogar. Ingresá en exclusivosweb.com o en sus redes sociales y descubrí las mejores marcas. Exclusivos, ¿cómo es? Exclusivos. Exclusivos. Me encanta la carita que hace. Si querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi y compra oro, 18 chocolates, hasta 27 mil pesos el gramo de oro. Laurita. Si es una alhaja, pueden duplicarte el precio. Están en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Richardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira, Carmen. A vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi, Están Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Claro, estamos hablando de Flavio. De Flavio Mendoza. Después dicen que yo no paro de hablar. Estamos hablando de Flavio Mendoza, vamos a contarle a la gente. Me encanta contarle a la gente lo que se habla fuera de cámara. Que se va a vivir a Canadá. Se va a instalar en Canadá porque vendió su show. Dice, se va a vivir, no sé si. Se va a vivir por un tiempo. Creo que por cuatro o cinco meses. Se va con todo, con el n, se va con el novio, se va con todo. Sí, que se arregló con el novio. Se arregló. Ay, qué suerte, es una gran familia. Va a instalar en un hotel o una cadena así, su show de extravaganza. Ah, y qué bueno en Canadá. Lleva todo, toda la maquinaria. Perdóname, lleva todo. ¿Lleva a los artistas también algunos? Creo que algunos sí, ¿eh? Quizás algunos, ¿no? Yo creo que sí. Pero obviamente que son muchos. Y Cera Bernal está con él en extravaganza, ¿no? Estaba con él, no sé si se la lleva. ¿Se irá? ¿Se irá? Sería bueno preguntar, averiguar. Ahora le pregunto. Quizás se separó, ¿te acordás? Sí. Por lo que iba a hacer extravaganza acá. A pastillas seguro que se la lleva. Ah, pastillas lo más, lo más. Es un payaso. Es difícil de reemplazar, hace todo el chico. Todo, es payaso, es acróbata, es bailaria, encantante y buen mozo. Cómo la rompe Flavio, ¿eh? Qué lindo, mirá qué linda ropa tiene Flavio. Es un genio. Flavio, el mejor. Después con esto no se queda, cuando decimos que es espectacular que la ropa... Pero llegás a decir algo malo, después te lo recrimina. No, ya estás peleando, no estás peleando, no estás peleando. ¿Y por qué te tienen que decir gracias porque hablas bien de él? No, porque... Pero cuando hablas mal te tienen que pelear. Claro, ¿viste? ¿Por qué no? Yo haría eso, yo te peleo cuando hablas mal, cuando hablas bien es normal. Nunca te dicen cuando... Está bien, tenés razón. Cuando hablas bien, che, gracias, qué buena onda. Si sos el número uno, tenés razón. No me invito al espectáculo de Halloween, me quedé con la salida en el ojo. A mí tampoco, y tiene que decir, tenés razón, no lo invito a mí tampoco, pero sos el número uno, el mejor. No peleé en todo el día, tenía que... No tenía que pelear, no peleé en todo el día, estaba con... Acá lo tenía atragantado. Escucha, si pensás, vamos a hablar de unirnos. Si pensás en algo que nos une, mira vos lo que te voy a decir. Pensás en Fiambre Fox, jamón crudo, jamón cocido, loma ahumado, bondió, las pancetas, salames y los mejores salabines. ¿No es cierto, Laurita? Sale Fiambre Fox lo más grande que hay. Ahí te tenemos, ahí te tenemos. En Fox fabricamos los mejores fiambres con las mejores materias primas, combinando tradición y tecnología garantizamos la mayor calidad. Fox, desde 1899, algo que nos une. ¿Y qué, Laurita, dónde estábamos? ¿Qué digan? Díganme Fiambre Fox, a ver. Fiambre Fox, hace más de 10 años llevando a la mesa de los argentinos los mejores fiambres en todo el país. Fiambre Fox, desde 1899, algo que nos une, Carmen. Muy bien, algo que nos une. Y haces una picada y nos une. Así es. Y como tomar mate con yerba. Plasadito. ¿Cómo anda la tortilla? ¿Le va a dar vuelta como la tortilla? ¿Podemos probar eso o no? Todavía no. Falta, falta, falta. Pero vos querés probar ya. Sí. Podés servir en un platito, aunque sea uno. Ahí sigo uno. Mostrálo acá. No, tráelo acá. Traigo acá, el plato grande. Ahí. Ahí tenemos el plato. Y ahora le sirvo un platito. Pero traeme uno para, por ejemplo, no quiero desarmar porque viene la foto después. Ah, ok. Para mañana y decimos, ok, qué rico. Pero me tengo que sacar los dientes. Yo también, no puedo comer. Tienen que sacar los dientes y queda horrible, chicos. Escuchame, viste. Sigue llenándose de energía. Bueno, dígame. ¿Viste Santi Maratea? Sí. Bueno, hizo ayer un par de historias. Me encanta, Santi Maratea. Comentando. Criticando. Criticando y, sí, no me gustó tanto lo que dijo ayer. Criticando a los realities, dijo que está todo arreglado, que no voten porque es al pedo, que no va el voto de la gente. Que todos los reality shows de la Argentina están arreglados. ¿Qué piensan? ¿Que los productores van a dejar que eliminan al que más le da? Yo no lo creo. Perdón, se fue alfa. Y para mí ese uno de los... Pero vos ganaste el bailando y lo ganaste en buena ley. Lo puso en peso, pero no tenía ni dónde cargar puerto. Porque a los productores, aparte, no les importa quién gana, les importa que funcione el show en sí, porque van a truchar. Bueno, ¿qué más dijo? Me parece que lo que acabas de decir es donde falla, para mí, Santi tiene su opinión, donde falla Santiago Maratea en lo que dice. Porque me parece que cuando hacen una operación triunfo, ponele, lo único que quieren es que funcione el programa. Porque de hecho, después quedó demostrado que ninguno de los que ganó en ninguno de los realities de canto, de música, siguió una carrera. Entonces, ¿por qué lo arreglarían si después no le continuaron la carrera a ese que ganó? No tiene sentido. Mirá, David Bisbal no ganó y es el más conocido. Es el segundo. No sé, no coincido con lo que dijo. Y tampoco ganó Boyle, la cantante maravillosa, que era una señora que apareció con un batón, que todo el mundo se rió y decía, Susan Boyle, Boyle. Dije, Boyle, ¿está bien o no me está mal? Susan Boyle. ¿Tenemos para verlo? Pero, ¿a quién? A lo que dijo Santi Maratea, ¿querés verlo? Sí, pero yo le doy el gón y vos ponémela. Todos los realities de Argentina están arreglados. Todos. Si toda esta vuelta que di es para volver a contarles y cuestionar, esta es la pregunta que tenía. ¿Cómo no me creen todavía si yo le estoy diciendo que todos los realities de Argentina están arreglados? Todos. Bueno, ya sé que te duele, amigo. Vos te pensás que yo cuando me enteré me fui de jodá. ¿Vos te pensás que yo no cuestioné sobre realities de canto a los que yo mandaba mensajes para que gane uno o gane otro? Es una desilusión. Pero esta es la verdad, papito. Y yo la sé y la sabés vos ahora. Y vos dirás, bueno, pero no es tan así porque es... Sí, no es revuelta. Sí, sí, está dando vuelta la tortilla ahí. Cuidado. Quiero que lo vean porque si se le cae... Dale, dale, que va a bendita. Esto va a bendita. Vamos a bendita, vamos a bendita. ¿Cómo que yo... ¡Ah, bendita! ¡Mostrala, mostrala, mostrala! ¡Pero un genio! Bueno, ¿qué me ha llamado? Ana. Hola, Ana. Ana, ¿ganaste? Hola. Ana. Hola. Hola, Ana. Gano tu foto. Diosa. ¿Ves siempre el programa? Estoy viendo el programa, si lo ves, siempre. Lo veo siempre. Divina, mirá qué lindo. ¡Claro! ¡Claro! Trabajando. Y siempre llenando fotos. ¡Eso es! Bueno, ganaste de un... Un trabajo básico. Te mando besos, porque acá no le escucho que rebotamos. Vamos a escuchar bien. Trabajo en un hospital y siempre te voy a ganar algo. Trabajo en un hospital, dice. ¡Ah, mi amor! Los trabajadores de la salud han hecho tanto por mí, tanto. Les tengo que mandar un beso a todos. A través tuya le mando a todos. Te ganaste un día en un spa. Te lo mereces. Trabajás duro. Entonces, vas a un spa, te quedas diosa con arroba veladen.ar. Entrá en Instagram, vas a ver. Nos vamos, nos despedimos. Cortá al medio. A ver, voy a cortar. ¿Te animás a cortar al medio? Sí. Cortá al medio, rápido, rápido, sin televisión. Ahí está. Tenemos el chapacito relleno. Y nos vamos hasta mañana a las 10 de la mañana. Sé feliz, sé feliz, sean felices. Los quieren. Los chau. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Mañanísima, ya comienza. Mañanísima, es una fiesta. Cada día es una esperanza más. Celebrar la vida sin mirar atrás con una sonrisa. Volver a empezar toda mañana. Mañanísima.